en la presidencia africana. Durante la actual PPT, Belice renovó nuestro compromiso a darle prioridad a este mandato. Y es en este contexto que mi embajada, junto con el Ministerio de Cultura de Belice y la de El Salvador y SICA, decidimos organizar este evento. Los afrodescendientes han jugado un papel importante en el desarrollo de nuestras comunidades. En Belice son parte de nuestro tejido de identidad. Y no me atrevo a hablar de este asunto cuando tengo tantos investigadores ilustres acá en nuestra presencia. Simplemente decir que nuestra Centroamérica no existiría en la manera que hoy la conocemos de no haber tenido la influencia africana como parte de nuestra cultura. En las comunidades de algunas de Belice, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, el ritmo de los tambores suena día y noche. Son conocidos por ser de los mejores educadores de mi país. Nuestra comida es un mestizaje de las culturas africanas y más. Y puedo seguir mencionando aportes importantes en nuestra sociedad. Pero vuelvo a decir que eso lo dejo a mis amigos expertos. Espero que esta conferencia no solo sirva para dar continuidad al mandato presidencial, pero también propicia abrir un debate en nuestros países, en dar un paso adelante en la construcción de una región de igualdad y desarrollo, donde todos tengamos acceso a salud, financiamiento, educación, seguridad, seguridad alimentaria y demás derechos planteados en la Carta Magno. Felicito a los investigadores y expertos que hoy nos comparten su trabajo. Al Banco Mundial por apoyar esta iniciativa. Muchísimas gracias. A la honra del Ministro de Cultura, que de inmediato cuando le ponía hace unos meses atrás, me apoyó en esta iniciativa. A su equipo presente aquí hoy. Al Ministerio de Educación y Cultura de Belice. Y a ustedes presentes por su participación. Al CIFE también por su apoyo incondicional para alcanzar nuestros objetivos en una región. Por último, a mi staff y a los que siempre me apoyan. Y a quienes están acá con nosotros hoy. Muchísimas gracias a ustedes y muy bienvenidos a esta conferencia. Gracias. Asimismo, queremos enviar un saludo a las personas que nos siguen a través de las redes sociales de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, como nuestro canal de YouTube, en Facebook, Twitter, y la sección de temas de actualidad de nuestro website. A continuación, escucharemos un mensaje de Olinda Saldiero, jefa de gabinete de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana. Muchas gracias, muy buenos días. Me sumo a este saludo protocolario que ya nuestra colega Márgara tuvo a bien pronunciar. Quiero saludarlos más bien a cada uno de ustedes en familia, dándoles la bienvenida en nombre del Secretario General, el expresidente Vinicius Cerezo, a esta que es la Casa de Centroamérica. Y qué importante que hoy estemos hablando de los afrodescendientes en Centroamérica. Centroamérica es una región viva, precisamente porque las culturas están vivas. Y la cultura entendida como ese cemento que le da base a todo lo que somos cada uno de nosotros es fundamental. Quiero agradecer a los amigos, a Oscar, del Banco Mundial, a cada uno de los actores, de los protagonistas, de los que están haciendo posible hacer esto, pero sobre todo porque quiero enfatizar que las alianzas son muy importantes. Creemos que ese divorcio que quizá ha existido entre la academia, entre lo público, entre lo privado, entre lo institucional, entre la sociedad civil, es lo que debe dejar de existir si queremos avanzar más y mejor. Y es por eso que este esfuerzo, como muchos otros que se están llevando a cabo, tiene la virtud de reunir a representantes de diferentes sectores. También a la juventud. Esta región es una región joven y nos complace que cada vez más los jóvenes no solo estén interesados en estos temas que quizá, planteados de cierta forma en algún momento, le pueden parecer a la gente que no tiene nada que ver con ellos, pero que tiene todo que ver con nosotros. La política es esa administración del espacio público que cada uno de nosotros compartimos y en la medida que todos participemos, logramos alcanzar nuestras metas. Como ya mencionó Márgara, en la PRT de Belice, que está ahora que concluye a final de mes, se le dio particular importancia a rescatar los mandatos relacionados con población afrodescendiente, pero también en la Secretaría General, desde el año pasado, hemos intentado que las poblaciones en Centroamérica se sientan cada vez más cercanas al proceso de integración. Creemos que la integración es ese instrumento para el desarrollo que necesita el involucramiento de todos. Por eso es que aquí las puertas están siempre abiertas y esperamos seguir sumando en esa línea. Ese 18% que representa la población afrodescendiente en Centroamérica nos debe llamar a que cada uno de los cinco pilares de la integración que estamos buscando alinear con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos permitan ver incluso más allá en ese plan de desarrollo, en ese modelo de desarrollo, en ese contrato social que queremos construir. Y por eso estamos acá, para escuchar también a los expertos en esta experiencia que también es única. Es la primera vez que se da un intercambio de esta naturaleza, y sobre todo en el SICA, entre Belice y El Salvador, para visibilizar a una población que tiene muchísimos aportes en esta región que construimos todos, todos los días. Así que les doy la más cordial bienvenida a quienes nos siguen en línea. Este es un programa que además de tener las exposiciones individuales de los expertos de Belice, también de El Salvador, va a tener un panel de discusión que después va a incluir esos puntos de vista de los jóvenes y también de otros actores para que podamos acercarnos cada vez más a esta realidad. Sean pues bienvenidos a la Casa de Centroamérica. Gracias de nuevo por sumarse a este esfuerzo. Estamos construyendo desde por ahí una región de oportunidades, pero lo cierto es que somos una región de oportunidades, y con lo que hacemos, la dinamizamos, creemos en ella y apostamos. Centroamérica somos todos. Bienvenidos. Invitamos a don Carlos Pérez Primera, Director General de Investigaciones, Acercos Documentales y Ediciones del Ministerio de Cultura de la República de El Salvador. Buenos días y bienvenidos a este evento. Quiero agradecer a todos los que han hecho posible este evento histórico. Yo creo que es la primera vez en que académicos, intelectuales de la cultura de Belice, de la Nación Centroamericana de Belice y El Salvador, tienen un encuentro de esta naturaleza. También quiero transmitir un saludo de la señora Ministra de Cultura, señora Regalada, quien debía haber asistido, pero con razones de enfermedades, ella se encuentra muy mal, de una afección respiratoria, entonces no pudo asistir lamentablemente, a pesar de que ella ha brindado su apoyo a esta iniciativa, conjunta de la embajada de Belice, de la señora embajadora Margaret Juan, un alma de fuego realmente, porque ella ha sido una de las propulsoras de este acercamiento tan importante, y del Ministerio de Cultura a través de la Dirección General de Investigaciones, Hacerbos Documentales y Ediciones. El transporte sistemático de africanos esclavizados al hemisferio occidental dio inicio el 22 de enero de 1510, cuando el rey Fernando el Católico autorizó en Valladolid, España, el transporte de 50 esclavos negros, entre comillas, los mejores y los más fuertes disponibles, para obligarlos a trabajar en las minas de la isla española, posteriormente en Santo Domingo, y actualmente es la única isla en el planeta compartida por dos estados, y la República Dominicana. Desde entonces, millones de mexicanos fueron transportados en contra de su voluntad hacia el nuevo continente. En la actualidad, millones de personas, alrededor de 200 millones, según algunos, en Norte, Centro, Sudamérica y en el Caribe insular, se reconocen como afro-americanos. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, proclamó al periodo comprendido entre los años 2015-2024, como el decenio internacional para los afrodescendientes, mediante la resolución 68.237 del 23 de diciembre de 2013. Según dicha resolución, el tema del decenio internacional es cita textual, afrodescendientes, reconocimiento, justicia y desarrollo. En el marco de este evento tan trascendental, tan importante, como el decenio internacional para los afrodescendientes, el Estado salvadoreño ha adquirido compromisos ineludibles, por lo que el Ministerio de Cultura de la República de El Salvador se ha sumado a las actividades del decenio. concretamente en el tema específico del reconocimiento y la sensibilización, mediante actividades de investigación, difusión y educación, con el propósito de promover el reconocimiento oficial y también el reconocimiento de la sociedad civil a las contribuciones históricas de los africanos y sus descendientes en el mestizaje racial y cultural que caracteriza a la identidad nacional salvadoreña. Esto es realmente un acontecimiento histórico, en un país en donde hay una negación sistemática, inspirada por el racismo europeo decimonónico, en una negación de una de las raíces del mestizaje salvadoreño, es la raíz africana. Nosotros apoyamos todas las iniciativas para sensibilizar a la población tal como está en el programa del decenio internacional para los afrodescendientes. Apoyar todas las actividades de información y de educación con vidas a restablecer la dignidad de los afrodescendientes. Queremos promover mayor conocimiento y el reconocimiento y el respeto de la cultura, la historia y el patrimonio de los afrodescendientes, nuestro antepasado. Aún los que no tenemos fenotipo africano, tenemos algo de africano en nuestro adentro. Entonces, yo me siento muy entusiasmado como director general de investigaciones, hacer documentales y ediciones. Tomamos una iniciativa, hemos publicado un número de nuestra revista, Identidades, el número 12, que fue coordinado por el maestro Alfredo Ramírez, de la Universidad de El Salvador, uno de los expertos en el tema aquí en El Salvador, de los pocos historiadores que se dedican al tema de la afrodescendientes, junto con el maestro Heriberto Alquicia y otras personas más. Entonces, nosotros publicamos esta revista, que también pensamos nosotros un par de aulas, porque es la primera vez que por iniciativa de una cartera de gobierno se hace una publicación dedicada exclusivamente al tema de la afrodescendencia en El Salvador y en América Central. Queremos conocer a nuestros hermanos afrodescendientes de la región caribeña, a estar en la antigua frontera, porque no es cierto que España no conquistó y Centroamérica en 1523 o 1529. Quedaron vastos espacios donde los españoles no pudieron establecer su dominio. Y en ese régimen de frontera fueron asentados forzosamente africanos. Y así surgieron los asentamientos de Belice, los asentamientos en la Mosquitia Nicaragüense, apareció el reino Miskito. O sea, tenemos otra historia, una historia que no conocemos y que tenemos que contarla, tiene que estar en los planes de estudio. Tenemos que estudiar África también, porque África, la historia africana, está íntimamente relacionada con la historia de la Inspecencia. Entonces, para no aburrirnos, yo les doy a todos la bienvenida y bueno, les manifiesto, ¿verdad?, que vamos a continuar trabajando con esta iniciativa dentro del marco de ser internacional para los afrodescendientes. Este es un primer paso, ¿verdad?, un paso exploratorio y espero que todos disfrutemos de este encuentro. Muchísimas gracias. A continuación, escucharemos el video mensaje que nos ha enviado la vicepresidenta de Costa Rica, la excelentísima señora Epsi Campbell. Quiero felicitar el esfuerzo de una convocatoria que lo que pretende es buscar y fortalecer las raíces afrocaribeñas en Centroamérica, en particular en Belice y en El Salvador, porque entendiendo nuestra historia y el aporte de una gran cantidad de pobladores, de personas afrocaribeñas en nuestra región, también entenderemos la historia presente. Pero también eso va a fortalecer la identidad pluricultural y multietnica de la Centroamérica de hoy y de la Centroamérica bicentenaria de los próximos años. Muchísimas gracias. Descubrí nuestros odígenes. Yo soy argentino. Un argentino un poco raro. ¿Por qué? Porque mi madre es brasileña, mi papá era argentina, mi cría en Alemania. Y yo fui diplomático argentino. O sea, yo representé a mi país. En el 86, perdón, en mi primer trabajo como diplomático, me tocó acompañar al presidente Cabo Verde en una visita de Estado al argentino. Me tocó ser el intérprete del presidente Alcanzino. Y en esa visita, nos acompañaron a un barrio en Buenos Aires que se llama Dock Sur. Y a mi sorpresa fue que en Dock Sur estaba la comunidad de Cabo Verdeanos más grande fuera de Cabo Verde después de Nueva York. ¿Cuál fue la lección de mi en ese momento? Que yo no sabía representar mi país, porque yo no lo sabía. Yo pensé que la representación afro en nuestro país era cultural, debía la fuerte presencia de afro en la historia de la Buenos Aires. 40% de la población de Buenos Aires en su momento eran afrodescendientes. En el siglo XIX. ¿Pero qué había pasado? A través del siglo XX se había invisibilizado. A tal punto que habían quedado relegados en la zona de Buenos Aires y que nadie sabía de la existencia de esa comunidad con la fuerte presencia cultural en un área importante en la misma ciudad de Buenos Aires. A ustedes me preguntarán ¿por qué el Banco Mundial, que es un banco, tiene como un punto tan central de su trabajo el tema de afrodescendientes en América Latina? Para eso, pensemos un poco ¿cuál es el rol del Banco Mundial? ¿Qué hacemos nosotros? Cuando uno entra al edificio del Banco Mundial en Washington, lo primero que uno ve es una frase que nuestro sindicato, porque también tenemos sindicato en el Banco Mundial, ya sé, es muy raro, pero tenemos un sindicato. El sindicato nuestro acordó que era nuestra misión, nuestra misión, nuestro sueño. El sueño nuestro, los que trabajamos en el Banco Mundial, es un mundo libre de pobreza. Está escrito. Uno entra al banco y está ahí. La administración del banco, la gerencia del banco, tomó ese desafío y empezó a estructurar el Banco Mundial como una institución cuyo objetivo es la erradicación de la pobreza. Y al mismo tiempo también, pero no solamente con la financiación. Nosotros financiamos, pero lo que nosotros realmente hacemos y por lo cual nosotros nos sentimos orgullosos, es el trabajo de conocimiento. Nosotros lo que buscamos es trabajar, identificar temas que son claves para el desarrollo de una región, del mundo, de un país. Por ejemplo, el tema cambio climático. Por ejemplo, el tema inclusión. Por ejemplo, el tema género. Por ejemplo, el tema afrodescendientes, que son elementos claves que hay que trabajar para lograr justamente un desarrollo sostenible. Ese es nuestro trabajo, desarrollar esas ideas. Pero a diferencia de otros, esas ideas las generamos a nivel global. Entonces, si hay un tema relacionado con afrodescendientes en América Latina, nuestro valor agregado es traer ideas, soluciones y generar ideas y soluciones que puedan servir en América Latina y también en otros lugares del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que el desarrollo es un fenómeno global, no es un fenómeno local. Es un fenómeno global y hay que atacarlo a nivel local. Entonces, para algo generamos ese conocimiento. Pero el conocimiento de por sí es útil siempre y cuando se puede aplicar a la realidad. Al principio estaba la acción. Tenemos que generar conocimiento, pero al mismo tiempo también poder apoyar a los gobiernos miembros para poder transformar ese conocimiento en acción. Ustedes me dicen bien, entonces, ¿por qué no dan donaciones? Porque nosotros creemos que nuestro trabajo es apoyar un desarrollo local, autónomo, en el cual los países sean los dueños de los proyectos. si uno se pone a pensar, si yo me compro una casa y yo voy a un banco y pido un crédito para comprar esa casa, esa casa es mía, el banco lo que me hace es apoyarme y que yo pueda llegar a tener ese bien. Algo no similar lo hacemos nosotros como países. Educación, salud, de hecho, estamos trabajando en El Salvador en desarrollar un programa muy fuerte que va más allá de un gobierno en el tema salud, educación, gobiernos locales, energía, agua, con fuerte ingrediente de conocimiento justamente para lograr ¿qué? La inclusión que es el objetivo central en lo que estamos trabajando. No podemos pensar en desarrollo sostenible si no tenemos la capacidad de asegurarnos de la inclusión de toda la población y todos los grupos. Y lo que estamos viendo en América Latina y mi colega Flavia les va a hablar mucho mejor de lo que yo les puedo decir. Lo que estamos viendo es que hay una población invisible que está marginada y que hay que incluir. Y si queremos lograr ese sueño al cual yo me referí inicialmente del mundo libre de pobreza, ese sueño no se puede dar si no tenemos la capacidad de hacer visibles lo que son invisibles, de incluir los que están excluidos y asegurarnos que los temas que tenemos que discutir hoy por hoy no sean tapados por agendas que son ajenas a lo que es el desarrollo sostenible en su verdadero sentido que es crear un mundo para que nuestros hijos puedan vivir también o mejor lo que estamos viviendo nosotros hoy. si nos ponemos a reflexionar y si tratamos de ver si ese mundo lo estamos generando de vez en cuando vienen dudas. Pero cuando viene la duda pienso en el sueño que tenemos nosotros como miembros y gente que trabaja en el Banco Mundial de lograr ese mundo libre y por eso quiero agradecerle mucho también al SICA y a todos ustedes que están acá por la paciencia y por la suerte que tenemos nosotros de que nos quieran escuchar. Yo lo cambiaré un poco el título hoy en día descubriendo nuestros orígenes afrodescendientes en toda América Latina. De eso se trata incluir y tener la sensación de que somos un todo. Muchísimas gracias. A continuación Flavia Carbonari del Banco Mundial nos presentará el informe afrodescendientes hacia un marco de inclusión. Bueno, buenos días a todos. Bueno, buenos días primeramente quería agradecer a todos a SICA a mis colegas del Banco Mundial que no podían estar acá el coordinador de ese estudio Germán Freire y agradecer a todos ustedes por la paciencia también de escuchar mi portuñol con una mezcla de argentino. Entonces ya adelanto que si no entienden alguna palabra después se las explico pero tengo acá mis apuntes justamente para evitar eso. Y quería simplemente aprovechando lo que contaba Oscar la anécdota que contó de Argentina yo soy brasileña pero hace seis años que he vivido en Argentina y una de las primeras cosas que me impactó cuando llegué a la Argentina era justamente la falta de diversidad viniendo de un país como Brasil me molestaba todos los días de entrar al corte público y yo decía no es posible que esa gente sea toda igual y después cuando fui cambiando un poco mi vida ya o sea caminando por distintos barrios y por el trabajo fui descubriendo lo que contaba él hay una comunidad hay una comunidad de senegalese hay una comunidad de cabos bandianos en fin entonces realmente es un cuando él mencionó eso ahora no estaba arreglado eso yo me di cuenta como en el día a día en el país donde vivo hoy todavía uno ve esa esa como diría como dijo Oscar o sea esa invisibilidad ¿no? de los afrodescendientes por lo tanto es tan importante estar en un evento acá como este y quería decir que estoy mucho más interesada en escucharlos porque conozco muy poco de la realidad de esas poblaciones de Centroamérica nunca había estado en El Salvador entonces estoy muy entusiasmada para escuchar a ustedes después bueno arrancando con nuestro nuestro informe nosotros lo que sabemos es que uno en cada cuatro latinoamericanos se identifica como afrodescendientes en toda la región y están presentes en todos los países de la región y algunos países representan la mayoría de la población sin embargo hasta hace dos décadas muy poco se sabía de esas poblaciones porque no estaban presentes las estadísticas oficiales de los países solo Brasil y Cuba por ejemplo tenían informaciones etnoraciales en sus censos gracias a la labor de muchas organizaciones que imagino que estén presentes acá que representan poblaciones afrodescendientes hoy día tenemos mucho más datos sobre dónde viven cuáles son sus necesidades cuáles son sus aspiraciones de desarrollo y hoy tenemos una mejor visibilidad de esa situación hoy sabemos por ejemplo que a pesar de que por décadas en América Latina nos consideramos como una democracia racial eso se decía mucho en Brasilia hay gente que todavía lo dice por ejemplo sabemos que los afrodescendientes son sobre representados entre los más pobres tienen menos acceso a la educación al mercado laboral a movilidad y social y sabemos también que son los más representados entre víctimas de todas las altas tasas de crimen y violencia que tenemos en el país entonces en ese contexto en el Banco Mundial nos dimos cuenta que la capacidad de América Latina para exterminar la pobreza como decía Oscar para alcanzar esa visión de la institución no sería alcanzada si no trabajáramos también con esfuerzos específicos para promover la inclusión de la población afrodescendiente y para lograrlo necesitamos primero comprender y entender cuál es su situación sus necesidades sus intereses y de ahí viene ese estudio en ese marco parte de esos esfuerzos para revertir décadas de negligencia tanto analítica como de políticas públicas en esa área y uno de los aportes creo que son más importantes de ese informe es que él deja muy claro la relación directa entre exclusión social de los afrodescendientes y pobreza entonces sabemos es un debate que tenemos como ustedes están haciendo aquí hoy tenemos que llevar adelante nuestro informe empieza con el reconocimiento de que la exclusión social es un problema complejo y que tiene múltiples dimensiones así como otras poblaciones excluidas de Latinoamérica los afrodescendientes afrontan desventajas acumulativas oportunidades desiguales y falta de respeto y reconocimiento la falta de reconocimiento y dignidad es otra dimensión fundamental de la exclusión las representaciones discriminatorias por ejemplo en textos escolares como veremos un poquito más adelante y las dinámicas de clase contribuyen para que los afrodescendientes sean hoy tengan tasas mucho más altas de deserción escolar como sabemos tienen impactos en una serie de otras dimensiones de desarrollo en términos de política eso implica que las leyes dirigidas a mejorar la inclusión deberán tomar en cuenta todas esas múltiples dimensiones de la exclusión o sea tienen que promover un enfoque integral por ejemplo si trabajamos con cuotas de empleo esas no van a servir si nos está haciendo nada en el sistema educativo para mejorar la inclusión de los niños y niñas y jóvenes afrodescendientes bueno para lograr para lograr la inclusión entonces el primer paso es tener un buen diagnóstico y ese reporte intenta contribuir con ese objetivo nosotros nos enfocamos en las múltiples causas detrás de la persistente exclusión de los afrodescendientes desde tres ángulos principales primero el territorio mirando dónde están y cómo son excluidos en el espacio territorial después del mercado mirando cómo son excluidos en el mercado laboral y qué implicaciones tiene ellos en términos de pobreza y por último educación intentando ver intentando ver cómo se están preparando las nuevas generaciones para romper con ese ciclo de exclusión yo les dije que era mala con tecnología pero ahora no creo que soy yo ¿dónde apuntó? no sé si estoy apuntada o no bueno puedo empezar de acá no hay problema quizás estamos uno pero no bueno regionalmente sabemos que los afrodescendientes están distribuidos de manera muy desigual si bien ellos están representados en todos los países de América Latina más del 98% se concentra en apenas seis países Brasil, Colombia, Cuba Ecuador, México y Venezuela y de hecho el 91% apenas en Venezuela y Brasil Brasil con cerca de 105 millones de afrodescendientes no solo es del país de la región con la mayor concentración de afrodescendientes de Latinoamérica sino el segundo en el mundo atrás solamente de legenda en cuanto a peso relativo respecto a la población total en Venezuela y Brasil más la mitad de la población es de afrodescendientes con 51% al 55% como ustedes pueden ver seguidos de Colombia Cuba, Panamá Costa Rica todo alrededor del 10% un poco menos de la población representada por afrodescendientes dentro de esos países un número pequeño de regiones suele estar fuertemente asociada a la cultura afro sobre regiones y variadamente las regiones con menores indicando el de los Estados Unidos entonces me mando gracias finalmente los afrodescendientes son predomentemente urbanos 82% viven en ciudades lo que está bastante cercano del promedio de toda la región que es el 80% y eso aquí quiere decir que de alguna manera están viviendo en lugares donde en teoría uno tiene más acceso a servicios a oportunidades laborales porque están en grandes centros como Montevideo como Río como Lima pero ellos no disfrutan de esas condiciones de las mismas maneras que el resto de la población por ejemplo tienen dos veces más probabilidades de vivir en barrios pobres o favelas que en los no afrodescendientes y en esos barrios no solo tienen menos acceso a servicios públicos y a una vivienda digna como también están mucho más expuestos a crime y violencia en Brasil por ejemplo tres de cada cuatro víctimas de homicidios son afrodescendientes y nosotros tenemos 65 mil muertos por año entonces pueden calcular toda la oportunidad que estamos perdiendo en el caso de una generación en su mayoría jóvenes también afrodescendientes entonces lo que vimos es que la distribución territorial de los afrodescendientes tiene consecuencias directas en sus oportunidades limitando su acceso a servicios a oportunidades laborales y exponiéndoles a ambientes mucho más violentos y vulnerables de una manera en general y si bien el hecho de estar en esos centros urbanos congiere en teoría esa oportunidad mayor como están segregados en las áreas más vulnerables de esas ciudades no tienen el mismo acceso que el resto de la población en la última década con respecto a pobreza es cierto que hubo una mejora significativa para las poblaciones afrodescendientes de la misma región más del 50% de los hogares afrodescendientes por ejemplo que vivieron con menos de 5,5 dólares por día salieron de la pobreza en países como Brasil y Uruguay sin embargo los beneficios de eso que llamamos década de plural o de la América Latina no se distribuyeron de manera equitativa cumpliendo los beneficios por ejemplo beneficiándose más por lo tanto muchas brechas siguen existiendo y algunas incluso se profundizaron o sea hubo mejoras para los dos grupos pero si hubo una mejora mejor para quien ya se beneficiaba más la brecha se dio y a veces se amplió en Uruguay por ejemplo los afrodescendientes experimentaron una disminución de 10% anual en la fase de pobreza entre los 10 y los 15 sin embargo los no afrodescendientes también disfrutaron de una disminución anualizada significativa y con lo cual la brecha siguió existiendo y bastante profunda el vicepatrón se repite en toda la región como ustedes pueden ver acá en Uruguay mientras 13% de afrodescendientes son pobres no afrodescendientes 4% Brasil 26% y 12% Perú 29% y 18% Ecuador 34% y 12% y Colombia 41% y contra 27% la pobreza crónica no perdón me faltaba hablar que si uno los afrodescendientes también están más propensos a vivir en pobreza crónica 2.5 veces es más probable que vivan en pobreza crónica que los afrodescendientes y esas disparidades son exacerbadas por otras dimensiones de exclusión por ejemplo si un hogar es rural tiene más probabilidad de ser pobre se está encabezado por una mujer también aún más posibilidades de pobre en Brasil por ejemplo la brecha entre hogares encabezado por hombres y mujeres incluso aumentó en esa década un 5% la pobreza crónica de tantos hogares tiene que ver al menos parcialmente con la manera como se inserta en el mercado laboral los afrodescendientes en general sostiene más tasas de desempleo menos remunerado cada trabajo es menos remunerado y ocupan ocupaciones poco calificadas en Brasil por ejemplo si comparamos una trabajadores con el mismo sexo misma edad mismo nivel educativo misma experiencia laboral si agregamos en la cuestión de raza los afrodescendientes tienden a ganar 16% menos y la masa gerencial de grandes empresas solo 6% son ocupadas por afrodescendientes en Brasil y un 1% en Uruguay entonces sabemos que ellos los afrodescendientes enfrentan barrera estructural en el mercado laboral en la que se destaca la segregación laboral ser confinadas a los trabajos mal remunerados poco especializados y la discriminación salarial recibiendo menos ingresos por el mismo tipo de trabajo ahora con respecto a la educación de los saludos que es un elemento clave para romper con el ciclo de pobreza de los hogares afrodescendientes cuando comparamos afrodescendientes idénticos en Brasil sabemos que un hogar que tiene educación primaria tiene 9% menos probabilidades de ser pobre si la familia con la escuela 16% menos si completo el nivel secundario de educación y 23% menos si dentro de educación terciaria o universitaria y claro que esos porcentajes son mucho más altos que los hogares lancos mestizos o indígenas pero la región está prevenciando el potencial de la educación para romper con la trampa de la pobreza que afecta a los hogares afrodescendientes ellos ahí todavía tienen niveles de escolaridad significativamente más bajos por ejemplo 64% de completud verso el 80% de los no afrodescendientes y menos posibilidades de completar la dedicación formal el acceso no es necesariamente inferior pero las tasas de deserción escolar son mucho más grandes en Uruguay por ejemplo mientras a nivel nacional la tasa de deserción es 1 para cada 3 jóvenes entre la población de afrodescendientes son 2 en la 3 niños, niñas y jóvenes que abandonan el sistema articular y la discriminación juega un rol importante en explicar muchas de esas tendencias en el sistema educativo estudios de toda la región muestran por ejemplo que los afrodescendientes no son reconocidos en los sistemas educativos por el contrario muchos contribuyen a promover representaciones con estereótipos y folclorizantes del tema por ejemplo ese era un libro de lectura obligatoria al segundo grado en Perú que estaba vigente hasta 2013 que caracterizaba el origen de la raza negra como resultado de bañarse en agua sucia yo que estudié toda mi vida hasta la universidad en Brasil por ejemplo le puedo contar también experiencias de primera mano que realmente como mencionaba el doctor Carlos no se estudia la cultura africana en América Latina estudiamos mucho más la cultura la historia europea o americana que la africana no se habla de esas desigualdades se habla de la esclavitud como parte de nuestra historia pero no como algo como debería ser hablado que persiste en nuestras sociedades en el día a día y que ha vivido por cada uno en los diferentes ámbitos ¿no? de la vida sin embargo han habido algunos avances importantes en algunas áreas como es el caso de las cuotas universitarias en Brasil que logró revertir la proporción de estudiantes africanmente en las cuotas en las universidades públicas en el año 2002 era un 20% en el año 47% y varios estudios han mostrado por ejemplo que ese sistema de cuotas no ha afectado el desempeño ni la calidad académica como muchos que son contrarios a ese tipo de política utilizan eso como argumentación diciendo que vas a reducir el nivel académico se está simplemente imponiendo por mérito etc. pero muchos estudios han enseñado lo contrario aunque también hay estudios que demuestran que ese sistema no ha beneficiado a las familias africanientes más pobres y más vulnerables entonces lo que vemos es que la educación tiene un potencial enorme para romper con ese ciclo de exclusión de población afrodescendiente pero hemos fallado en aprovechar más ese potencial las últimas décadas hemos visto un gran avance en términos de acceso pero los sistemas educativos siguen excluyendo a las niñas niñas jóvenes afrodescendientes a varios niveles comenzando por las representaciones excluyentes de ellos mismos sus perspectivas futuras o como mencionaba antes el doctor Carlos por la ausencia de hablarse de ese tema ¿no? entonces como hemos visto hasta ahora en la última década no son muchos pero tenemos mucho por adelante para cerrar los derechos que siguen separando los afrodescendientes del resto de la población la discriminación etnorracial tiene efectos negativos sobre los afrodescendientes pero también sobre las economías en las cuales ellos se encuentran por eso la discriminación etnorracial debe ser sujeta de políticas públicas específicas y diferenciadas incluirlos no es solo justo y necesario como contribuirá y es necesario para que tengamos sociedades más prósperas y resilientes ¿no? ¿qué podemos hacer para cambiar esta situación? la primera recomendación del estudio es que tenemos que mejorar el diagnóstico es decir necesitamos comprender mucho más de las situaciones necesidades y de los deseos de desarrollo de las poblaciones afrodescendientes se ha avanzado mucho en los últimos 20 años sobre todo por ejemplo con la inclusión de estadísticas etnomas raciales en los censos pero eso es un comienzo necesitamos expandir y mejorar la calidad de esos datos y esos análisis tenemos que tomar en cuenta también en las situaciones específicas o sea no es que las poblaciones afrodescendientes son un todo conjunto unificado tenemos como creo que voy a aprender hoy a la tarde a la mañana con ustedes son situaciones diferentes que necesitan también una mirada diferenciada en segundo lugar diseñar políticas claras específicas medibles con más en ese día y no sé cómo más sacero entonces las políticas etnoraciales adoptadas normáticamente por ejemplo suelen tener resultados inadecuados porque no nos llegan a dar cuenta de las múltiples dimensiones de la expresión o nos llegan a hacer todas las conexiones necesarias entre ellas por ejemplo las políticas de acción afirmativa tanto en el mercado laboral como en la educación terciaria van a tener un techo muy bajo si no hay intervenciones en la educación primaria y secundaria o sea si no trabajamos para que en ese nivel las oportunidades ya sean iguales o más expectativas las poblaciones más vulnerables a sus descendientes tampoco van a llegar a poder hacer ni a las cuotas igualmente en regiones históricamente excluidas como la costa pacífica de Colombia o el norte de Brasil hace falta un desarrollo territorial integral más que políticas simplemente diferenciadas o de acción afirmativa es necesario también cambiar los modelos mentales que llevan a la exclusión de los afrodescendientes esos modelos son los que fueron las percepciones que las personas tienen los grupos como los afrodescendientes tienen de sí mismos lo que influye en cómo se reconocen y cómo lo aprovechan de las oportunidades que puede aparecer en su entorno entonces los modelos mentales contribuyen a esa exclusión y deben ser objetos de políticas públicas como mencionaba antes los afrodescendientes son frecuentemente representantes de libros escolares de toda la región realizando tareas subalternas y muy raramente en posiciones de éxito yo crecí viendo novelas brasileñas donde los afrodescendientes se acusieron las entradas domésticas el chofer y nunca el protagonista de la novela eso ha cambiado un poco en los últimos años pero es algo que uno creció muy acostumbrado a ver entonces realmente son modelos mentales que pues se deja de hacer cambiar y por último necesitamos fortalecer la participación de los afrodescendientes en la toma de decisiones incrementar la voz de participación de esos grupos es una manera efectiva de luchar contra los modelos mentales de estereótipos y de desarrollar políticas que realmente atendan a sus necesidades y sabemos hoy por ejemplo los afrodescendientes continúan siendo el segmento más subrepresentado de la población en instancia de toma de decisiones tanto en el sector público como privado bueno la buena noticia es que en la región hemos acudado suficiente experiencia en estas últimas décadas para encargar muchos de esos desafíos que hablamos de las barreras que todavía limitan la inclusión de los afrodescendientes pero para tomar ventaja de esos aprendizajes es necesario terminar perfecto es necesario entender que los afrodescendientes son socios indispensables para llevar la reunión a la región por un camino de crecimiento sostenible y propiedad compartida muchas gracias muchísimas gracias es clave que fue muy importante muy interesante todos estos datos y yo creo que es muy oportuno este informe específicamente en lo que vamos a escuchar y vamos a compartir hoy que realmente hay muchos desafíos todavía que tenemos que superar en nuestra región en la sede del medio de nuestros hermanos ahora le quiero dar la bienvenida a invitar al señor Roy Caetano aquí al podio su título de su ponencia sería la historia y la cultura garífuga el señor Caetano tiene un máster en lingüística tiene una licenciatura también en la antropología en lingüística de la Universidad de Michigan es educador ha cursado cursos en programas en el Reino Unido de enseñanza y educación para educativos primeros trabajó para 20 años en el Ministerio de Educación de Belice llegando a alcanzar el puesto de director adjunto de educación también era el viceministro en el Ministerio de Desarrollo Rural y Cultura en el Ministerio de Desarrollo Humano Gobierno Local y Trabajo en el Ministerio era secretario general de la Comisión Nacional de Belice para UNESCO senador de la Asamblea Nacional de Belice fundador de nuestro Consejo Nacional de Garífugas en Belice poeta escritor granjera activista cultural y más que nada mi amigo muchísimas gracias por venir y le invito aquí al podio gracias I bring warm greetings from Belice and also from Garifuna community I would like to start with a short video clip that would give you a sense of who the Garifuna people are salud chiquit chiquit ¡Gracias! 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 I don't know if the people are. Are they African? Are they indigenous? Some people see those two things as mutually exclusive. You can't be indigenous if you are African. And you can't be African if you're indigenous. That is the mentality that some people have. Well, we claim to be indigenous and we are black. The language linguists classify the language of Central American Island Cary. It is not. It did not originate in Central America. It originated elsewhere. It is not Cary. It is largely Arawah. Although we have elements. Cary elements in the language. So who are the Garifna people? The Garifna people really are the result of the coming together of inputs. So we have two examples from four series of epic voyages. Two originating in South America. And two originating in Africa. Now these are series of epic voyages. elements... different ones. Thank you. Alright, thanks, dear 팀. My name is Barbaraorn. If you want me to change that? 经 name. This is the question. dillation. mientras que son negros y no entienden cómo es esta mezcla, cómo pueden ser, de ascendencia, afrodescendencia, pero también indígena. Si sigue y me da la paso. So, the first of those epic voyages, the first series of epic voyages originated in South America, and this was the Arawakan expansion. They were the Arawak people, and they expanded, originated in the Orinoco Basin, and worked their way to the coast and onto the islands. La expansión se empezó en el Orinoco y después se trasladó hasta la costa. Yes, and in the process they inhabited just about all of northern South America. Si, en ese proceso estaban estableciendo comunidades en toda Sudamérica. Then, we leave South America for a bit, and then we go over to Africa. Pues vamos a dejar América del Sur y vamos a pasar hasta Africa. Pues estamos contando la historia de quienes son los garifunas y cómo se establecieron como pueblo. Generally, we think of Africans coming to the New World after Columbus, and that their coming is associated with slavery. Cuando pensamos de los africanos y la llegada de los africanos a America, estamos primeramente pensando en Columbus y su primer viaje, que después de eso fue que llegaron, pero no es así. Hay evidencia de una presencia africana antes de la llegada de Columbus. No, specifically, we know of two expeditions by King Abu Bakari of Mali. Sabemos de dos expediciones de King Abu Bakari de Mali. He was very interested in academics, in studies, in knowledge, and he wanted to know what was on the other side of the ocean. Era académico y quería saber de lo que estaba al otro lado del Pacifico, del Atlántico. So, he outfitted 200 ships and sent them out on that mission. Pues viajaron 200 barcos en esta misión buscando el otro lado del continente africano. This happened in 1310, more or less. Only one of the ships returned, and the captain reported that he saw the others follow the edge of the earth. De los 200 barcos que se viajaron, solo uno regresó, y se contó que se murieron, que se cayeron del mundo. So, he organized, he didn't leave, and so he organized another expedition, this time of 2,000 ships, and this time he led the expedition himself. Pues no lo creyó él mismo, y estableció otro viaje, y él fue el líder de este segundo viaje. We don't have any, he left the kingdom in the care of his brother Manza Musa. Dejó el reino en el poder de su hermano Manza Musa. He never returned, but we know that there are, there is evidence of an African input into the population of the Americas. No regresó, pues parece que se murió, pero sí hay evidencia de que sí hay una presencia africana en América de esta época de estos viajes, antes de la llegada de Columbus. Un académico de Guiana escribió mucho de esta presencia africana antes de la llegada de Columbus. And we know that Africa, West Africa, and South America are fairly close together, and that the ocean currents facilitate a movement from West Africa to South America. Y sabemos bien que los corrientes sí mueven muy bien desde Africa hacia la América, pues es evidencia además de que pudo haber sido esta presencia africana de una época antes de la llegada de Columbus. We also know, of course, that every year we hear hurricanes forming on the west coast of Africa and working their way to the Americas. Sabemos también de que hay ciclones que quiesan a formar en la costa de Africa y se pasan hacia la América. Alright, so that is the second series of epic voyages, two voyages from West Africa, before Columbus. Estas son las segundas viajes desde Africa hacia las Americas, antes otra vez de la llegada de Columbus. Ok, we leave Africa now and we go back to South America, where we have another series of epic voyages, this time by the Caribe. Dejamos de Africa otra vez y vamos regresando a América del Sur y al Caribe, donde hay una serie de viajes de intercambio entre América del Sur y el Caribe. Bearing in mind that the Arawaks had already occupied all of South America and moved on to the islands, those areas were already occupied. Tomamos nota de que ya los Arawaks ya habían establecido sus pueblos, sus comunidades a través de América del Sur y estaban trasladándose hacia el Caribe. So, which means that when the Caribe began their expansion, they had to be more successful militarily, so that they could displace those who were already established, particularly along the riverine areas. Pues cuando se establecieron, o empezaron los Arawaks a expandir su dominio, tuvo que ser de una forma militar, más agresivo, me parece, para poder enfrentar a pueblos que ya se establecieron y que ya estaban en esta zona. Indications are that the Caribe had a way of sending their young men in age sets to attack the Arawakan community down the river and kill or chase off the men and establish themselves with the women and children. Pues tenemos evidencia también de que los Caribe se mataron a sus jóvenes, sus hombres, a atacar estos pueblos, comunidades, a botar sus hombres y establecerse ellos mismos junto con las mujeres de Esplaza. Which means that these communities that resulted as they expanded were mixed communities, Caribe and Arawaks. Pues estas comunidades nuevas eran una mezcla de los hombres Caribe y las mujeres Arawaks. So that this resulted in an interesting situation where the communities became, had a dual language, the men speaking in a particular way, and everybody else, including the men speaking a language that was Arawak. Pues tenemos una situación en que los hombres hablaban su lengua porque eran de otro pueblo y las mujeres también tenían sus propias lenguas porque eran Arawaks y Caribe, tenían sus propias lenguas. So they concluded their expansion and they would have covered not only Northern South America but also the islands but for the fact that something drastic happened, Columbus and the Europeans arrived. Pues continuaban con su expansión y llegaron hasta el Caribe, las Islas del Caribe, pero como ya sabemos, llegó en 1492 y la llegada de Columbus y se rompió esa expansión que ya estaba trasladando toda esta época. So they only made it to the Eastern Caribbean and they never made it to the islands like Puerto Rico, Jamaica, Bahamas and so on. Pues llegaron hasta el Caribe, el Caribe Oriental, el Caribe Oriental, pero no llegaron tanto hasta Puerto Rico y esto porque esa expansión se rompió. Se estuvo. Se estuvo. Se estuvo. Se estuvo. All right. And so the expansion, the epic voyages, the expansion of the Arawaks and later the expansion of the Caribe and the way it happened created a new people. Pues la expansión de los Arawas y de los Caribes, a través de esa expansión y esa unión, se creó una nueva gente, un nuevo pueblo. That's what were called the Calinago. Que se llamaban los Calinados. Que se llamaban los Calinados. They call themselves Carifuna or Calinago. Se llamaban a ellos mismos los Califunas o los Calinados. These were the people that Europeans found in the Eastern Caribbean, people whom they called Caribes. Estas son las personas del pueblo que los europeos conocieron cuando llegaron al Caribe y que les llamaban los Caribes. These are the people that they considered fierce and warlike. Estas son las personas del pueblo ferozos, los guerreros. Estas son la gente que consideraban ferozos. Habla perfectamente el español, lo que no quiere. Estas son las personas que se llamaban a los caribes. All right, so... So... We leave the Calinado and we'll go back to Africa, where we're gonna... We are gonna, we know that, the Europeans were... After the coming of Columbus... The Europeans took over the lands, lands that already belonged to the people who were there, but... Porque de la arrogancia, ellos decían que los landes belonged a ellos, y ellos van a usar los landes para desarrollar plantaciones, tobacco plantaciones, y demás. Pues regresamos a, dejamos América y regresamos a África otra vez, y hablamos del establecimiento de los europeos en esas tierras, que ellos se establecieron como dueños de esas tierras, y se empezaron a establecer plantaciones de azúcar, y hicieron otras formas de extracto de las tierras. So we won't go into the details, simply because you already know that they decided to turn to Africa for slaves, and so began the transatlantic slave trade. Pues ahí empezó el transatlantic slave trade. So this brought Africans post-Columbus, after Columbus, to the Americas. And here we are talking about thousands, thousands of voyages, thousands of voyages from Africa bearing human cargo. Pues ahí es donde empezamos a hablar de la llegada de africanos, después de la llegada de Columbus con el slave trade, y estamos hablando de miles y miles de barcos que llegaron conectados. ¿Cómo estamos? All right, so these, and so there was a constant inflow of persons, Africans, into the Americas. All right, so I think you have a sense of what I mean by epic voyages. There was epic voyages pre-Columbian, before Columbus. There was the epic voyages from Africa, in connection with the transatlantic slave trade. And from South America, there were the epic voyages, the expansion of the Haros, and the expansion of the Karras. Estamos hablando también de estos viajes desde América del Sur, de los Arawas, y expandiéndose hacia el Caribe. Right, so all of these brought inputs, all of these brought people together on the island of St. Vincent. Pues en algún momento llegó un millón de esas personas, esos personajes, en la isla de San Vicente. We are told of a ship that, um, we are told of a ship that, um, we are told of a ship that was, um, wrecked off the coast of Becquie in 1635, and that the people, the slaves, I mean, the people who were free joined the population in St. Vincent. Tenemos la leyenda, la historia de, de, de un barco que se, se llegó hasta, should I write? Como? Naufrago. Hacia la isla de Becquie, que está en, um, St. Vicente. But there were others, and, um, so the mixing continued. Yeah, pero había otras personas, otros pueblos, pues la mezcla se continúa. And it is out of this process, um, as the, as the African input increased, that the Kalinago became Garinago. Y es a través de ese proceso que la, el Kalinago se transformó con la integración de pueblos africanos, se transformó hasta Garifuna. So the Garifuna became Garifuna, and the Kalinago became Garina. Pues los Kalifunas llegaron a ser Garifunas, y los Kalinagos llegaron a ser Garina. Si los Kalinagos eran ferozos en sus resistencia, los Kalinagos eran más aún ferozos. And they, and they resisted the efforts of the Europeans, the French and the English, but primarily the English, in taking over the land. Y se resistieron la fuerza de, de, de los europeos en establecerse en sus comunidades. So there was a state of constant war. Pues había un estado de guerra constante. Y eventually, after a long resistance, um, the, the British spent reinforcements, some serious reinforcements, until eventually they were defeated. Pues luego de mucha resistencia guerras, los británicos mandaron más, ah, 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 más fuerzos para controlarlos y se establecieron últimamente. And so it was between July 7th, so eventually they had to resist because, um, their plantations were destroyed, their canoes were destroyed. It was essentially a siege situation. Pues los británicos llegaron a destruir todo lo que, lo que tenían sus, sus barcos, sus, ah, sus fincas, y estaba todo destruido. No quedaba nada. Y so they, so they, so they had to, they surrendered and between July 1796 and March 1797, they, uh, 4,338 were captured and imprisoned on the island of Valley Soul. Pues entre 1796, en julio 1796 y marzo de 1797, se capturó cuatro mil, más de cuatro mil personas en la isla de Balizó. Of those, about half the number perished on the island. De los más de cuatro mil, más de la mitad se murieron en la isla. And then on the 11th of March, they were loaded onto 11 ships to be brought to Central America. Y en marzo, el 11 de marzo, se pusieron en un barco para transportarse a America Central. Um, which means that another 222 perished on the wave. Más de doscientos, más se murieron en el camino. So, the idea was genocide, but the, but somehow we have survived. Pues estamos hablando de un genocide, genocide, genocidio, pero muchos sobrevivieron. Cuando llegaron a América Central se extendieron a través de tres rutas primarias, desde Ruotán hacia la tierra firme, y hacia el sur en Guatemala, y algunos se pasan a Belize, y algunos se pasan a Belize. And then moved southwards towards, well, northwards towards Guatemala, and southwards towards Guatemala. Pues se llegaron hasta el sur de Belize y Guatemala. And then there are those who moved on to Nicaragua. Y hay algunos que llegaron hasta Nicaragua. So the story of the Garisha people is a story of survival. Pues la historia del pueblo de Garifuna es una historia de sobrevivencia. And we have, I'm told that my time is over, but maybe I can get a few more minutes because of the translation. We have inherited some cultural elements from our African ancestors, and some from our American ancestors. Pues la cultura de los Garifunas de hoy tiene elementos de los africanos, la cultura africana y sus culturas de Arawat. For instance, when you think about the food, we are the cassava people, and we process cassava using a process that we inherited from our Carrivaro ancestors. Pues cuando hablamos de comida, somos una gente de yuca, y eso nos llega desde nuestros ancestores Arawas. And we have the hudut of the machuca, that is clearly African. Y tenemos el hudut, o como el fufú, y machuca que son claramente de elementos africanos. Tenemos la punta, que se oyeron hoy, que es africana. You have other manifestations similar to punta, like the cumbia from Colombia, and the cumbia in Jamaica, where the rhythms are essentially, and the movements, the dances are especially the same. Essentially the same. There are manifestations similar to punta, like in Jamaica, and other islands that have this influence africana. Then the experience of the exile, the attempted genocide, also had a tremendous impact on the life and the wealth of the people. It has, it brought the people together, and it helped to form their cosmology, which is based on the idea of I for you, and you for me. And so we are a close-limit community as a result. Son una comunidad muy muy cercana. The, we have, when you speak about, well you are probably, you are probably aware that in 2001 UNESCO proclaimed Garishma Language, Bands, and Music as masterpiece of the oral and the tangible heritage of humanity. There is a lot of work that needs to be done to preserve this heritage of humanity. We are particularly concerned about the erosion in the lack of the language. because when you lose the language, a lot goes along with it. There is a lot that needs to be done, so there is a need for a serious intervention to stop and reverse the erosion. Hay una necesidad de una intervención muy seria, muy, muy fuerte para dejar este proceso de perdida de la lengua. I believe that in SICA, through ECADERT, ECADERT is a estrategia Centroamericana Desarrollo Rural Territorial. Under ECADERT, tenemos una instancia que se llama COORDINADORA del Territorio de la Fingarifuna. Territorio de la Fingarifuna. Territorio de la Fingarifuna Territorio de la Fingarifuna is, I think, special because it looks at the lands that are occupied by the Fingarifuna people and they see them, and they are seen as one territory even though they are not all together. So, it provides the opportunity for the Garista people to see themselves on the SICA as one territory y a trabajar, es un instante de integración regional. Es una oportunidad para los carifunas de verse a ellos mismos como un grupo unido, integrado en el SICA. Gracias por ver el video. A continuación, escucharemos la segunda ponencia que está a cargo del Dr. José Heriberto Arquicia, cuyo tema es la negación de la raíz africana en la sociedad salvadoreña durante los siglos XX y XXI. El Sr. Heriberto Arquicia es licenciado en Arqueología por la Universidad Tecnológica de El Salvador Utec, Máster en Docencia Universitaria, también por la Universidad Utec. Máster en Ciencias Sociales por FLAXU Guatemala, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Máster en Historia de América Latina, Mundos Indígenas por la Universidad Pablo Olavide de Sería España. Actualmente es doctorando en el Programa de Historia de Estudios Humanísticos Europa, América, Arte y Lenguas de la U. Director del Museo Nacional de Antropología, Dr. David J. Guzmán de El Salvador. Docente e investigador de la Utec. Investigador asociado al Programa Nuevas Lecturas de Centroamérica desde su Mosaico Cultural, Relaciones de Poder e Inequidades, del Instituto de Estudios Sociales en Población y Despo, Universidad Nacional de Costa Rica. Director de la Revista Anales del Museo Nacional de Antropología. Miembro del Comité Editorial de las Revistas Ciencias Sociales y Humanidades del CENICH y de la Revista Identidades de la DMI. Miembro correspondiente de la Real Academia de Historia de España. Miembro del número de la Academia Salvadoreña de Historia. Y actualmente el Presidente del Comité Nacional de El Salvador, Memoria del Mundo, MOU. Con ustedes, el Doctor José Triberto Merkisian. Buenos días, damas y caballeros. Señor Embajador de Bellice, en el principal artífice de esta actividad, felicidades por ello. Cuerpo diplomático presente, representante de instituciones, colega de Bellice, asociaciones de afrodescendientes del Salvador, colega del Congo que nos visitan, público en general. Muy buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la negación de la raíz africana en la sociedad salvadoreña durante los siglos 20-21. A diferencia de lo que sucede con los pueblos originarios o indígenas, en el caso salvadoreño, que son invisibilizados, en el caso de los afrodescendientes son negados. Esta negación solamente es interesante porque solamente surge a partir del siglo XX, con la construcción de los estados nacionales y con la idea que nos venía de los intelectuales mexicanos, en este caso de José Básconcelos, con aquella raíz cósmica, del híbrido, del mestizo latinoamericano. Allí es donde empieza a invisibilizarse completamente esa raíz africana en el actual territorio de Salvador, que en la época de la colonia era el oriente guatemalteco. Eso hay que entenderlo como entenderlo muy bien. La llegada, como todos sabemos, bueno, la llegada de la gente, la ascendencia africana viene por los mismos conquistadores, ¿verdad? No viene como gente esclavizada, sino como gente, en este caso, de guerra, que viene acompañando una conquista también con otros indígenas aliados. Este es un fragmento de una pequeña representación del lienzo de Coaquecholán, de los indígenas de Coaquecholán en Puebla, en México, en donde está representado un africano con su traje tribal, porque viene en guerra. Esto es parte de la conquista de Guatemala y Cuscatlán, de ese sector de Cuscatlán que hoy en día es El Salvador. Entonces, ahí inicia la llegada. Cuando en El Salvador se dice normalmente, en la voz populi, en El Salvador no hay miedo. ¿Verdad? En El Salvador no hay... Bueno... Y es que Martínez, o el presidente Martínez, los expulsó. Dice, bueno, lo que sucede es que... Bueno, aquí lo expulsó. O sea, vivieron hace 500 años y están ahí, están entre nosotros. Y eso es lo que vamos a ver. Bueno, Ciudad Vieja es la antigua Vida de San Salvador de 1528. Para los que no conocen, es un sitio espectacular en El Salvador. Es, digamos, afín a Panamá Viejo, a León Viejo, en Nicaragua. Y aquí traigo una cita que es como una de las más tempranas de él, cuando se están pidiendo esclavos, ¿verdad? En el actual El Salvador, que en este caso en San Salvador de 1538. Y Pedro Muñez, vecino de San Salvador de Guatemala. Como es, como debe ser, San Salvador de Guatemala. Y en Comendero de Coscatlán, o sea, por donde estábamos nosotros. Era un encomendero sumamente rico que podía darse el humo de solicitar gente esclavizada. Solicita, o más bien se le proporcionó el permiso a través de una cedula real, de llevar a la Siria dos esclavas y un esclavo para servicio doméstico, ¿verdad? Normalmente pensamos que la gente esclavizada viene solo para mano de obra en el campo. Pero esto es, estamos hablando de gente que venía para servicio doméstico, significa que ya estaban castellanizados, castellanizados en todo el sentido amplio de la palabra. O sea, eran hablantes de castellano, probablemente hasta eran católicos. O sea, eran gente que podía estar al interior de la casa del encomendero. Vamos a ir un poco rápido por cuestión del tiempo. Bueno, la economía, la gran impronta de gente esclavizada en el actual territorio salvadoreño, pues vino de muchas formas. Vinieron para las minas, vinieron para algunos otros trabajos, ¿verdad? Pero principalmente vinían para la economía del añil. El añil que es el colorante de la planta de jiquilite que da el azul, ¿verdad? Que era el gran producto de exportación, por lo menos del siglo 18 y 19 del reino de Guatemala. Y se producían lo que hoy actualmente conocemos como El Salvador. Entonces, la economía del añil de la provincia de San Salvador dependía de forma sustancial del trabajo realizado por los africanos y sus descendientes. A esta población libre y mezclada se denominaron como mulatos libres para El Salvador y Guatemala. Lo importante en este sentido es que estamos viendo que la gente esclavizada, en este caso africana, la gente africana esclavizada, está al interior del espacio español. No está con la comunidad indígena, como muchas veces hemos pensado, que estaba con los indígenas y que se mezclaban entre ellos. Más bien, está al interior de los espacios hispanos y eso significa que es donde se mezcla también, ¿verdad? O sea, los mulatos son hijos ya sea de española o de español con africana o africana. San Salvador en 1740 y lo que traigo acá es una cita del alcalde mayor de San Salvador, de Manuel Garves y Corrado, que dice, habitan 3.400 mulatos, que estos se emplean en el servicio de las haciendas, entiéndase, las haciendas añileras, que también eran haciendas que tenían ganado en la hacienda y son soldados para la guarda de aquellas costas por pistar del Mar del Sur, 10 lenguas de dicha ciudad, 10 lenguas son 40 kilómetros, es lo que tenemos desde aquí más o menos hasta nuestro puerto, ¿verdad?, el Pacífico. Eso hacia 1740, obviamente las milicias formaron parte importante en donde estaban estos, esta gente, estos mulatos, estos afrodescendientes. Y entre 1767 y 1769, la milicia de San Salvador tenía 29 compañías de mulatos, mientras que las de Sonsonate conformadas por mulatos en su totalidad. Las milicias eran de mulatos tanto en San Salvador como en Sonsonate. ¿Por qué hablamos separado? Porque sólo hasta 1824 la intendencia de San Salvador se une con la alcaldía mayor de Sonsonate y forma lo que actualmente llamamos el territorio salvadoreño. O sea, el territorio salvadoreño es una invención de 1804, anteriormente en el oriente guatemalte. Esta es una cita de Veira, de Sonsonate, de 1761, que dice, se compone mi comarca de 22 pueblos, uno de gente parda totalmente y los otros de indios, aunque hay en los más de ellos interpoblados españoles, mestizos, mulatos, negros y zambos, que todos harán el número de 14 mil vecinos. Esto es interesante porque es un documento excepcional. Son las posibles fiestas reales que se hicieron en favor de cuando se corona Carlos III. Lástima, no traigo ahora mismo la cita donde dice que para la celebración iba la gente de Sonsonate, que eran gente del Congo y de Angola, iban con los tambores y cantando en el idioma tanto del Congo como de Angola. Es algo excepcional en ese caso. Y esto hasta 1761. Más bien, esto es un recorrido para aquellos y aquellas que dicen, bueno, en el Salvador no hay, ¿verdad? O ¿dónde están? Bueno, esto es importante siempre, el censo es fundamental. Este es el último censo colonial de la provincia de San Salvador. Que cuando uno lo casa con el último censo colonial, esto es desde el Estado y cuando uno lo casa con el censo de la Iglesia, que la Iglesia es otro gran poder en el territorio. Y ustedes pueden ver que esto lo hizo el intendente de San Salvador, Antonio Gutiérrez Lujo, a quien prácticamente votan el 5 de noviembre de 1811, en el que denominamos en El Salvador el primer grito de independencia. Y uno puede ver los partidos españoles, los mulatos, su servidor le ha puesto ahí entre paréntesis ladinos y mestizos, ¿verdad? Porque hay una diversidad ahí. Pero la fuente primaria dice mulatos y los indígenas, por otra parte. Ustedes ven los totales, la provincia de San Salvador era la provincia más numerosa del Reino de Guatemala. O sea, esto es donde ahorita, de que somos un lugar donde vivimos muchísima gente. Esto viene desde la época colonial. Y ustedes pueden observar ahí que los españoles son 4.729. Digamos que de esos españoles de la provincia eran poco, la mayoría son gente criollos, ¿verdad? Y luego los mulatos son 89.374, incluso mucho más que los indígenas, ¿verdad? Acordémonos que acá todavía no estaba El Salvador como tal. Aquí hace falta la porción de la alcaldía mayor de Sonzonate, que son los actuales departamentos de Sonzonate y Aguachapán, donde sí hay una gran población indígena, ¿verdad? Pero también una gran población mulata. Entonces, ya en 1807, en ese territorio llamado Intendencia de San Salvador, la mayoría de pobladores eran mulatos, eran mulatos. Entonces, eso es innegable, ¿verdad? A la hora de, por ejemplo, de la llegada del siglo XX, cuando se construye el Estado Nacional. Y bueno, hay otras cosas. Podemos ir hablando de cada uno de los partidos, por ejemplo, donde hay más españoles en Metapán, ¿verdad? Pero es por la producción de hierro que se estaba haciendo ahí. Y donde más mulatos hay es en San Vicente, ¿verdad? Y eso es por la gran producción aguilera que se estaba dando en San Vicente, ¿verdad? Con los sobrajes, con todo esto que había de importancia. Esto es un ejemplo de la fragilidad, de la etnicidad. Bueno, para los que alcanzan a leer ahí, más o menos esto es un acta de bautizo de 1819, si no me equivoco, 19, y en la vía de San Alejo, ¿verdad? Hoy es un pueblo un tanto perdido, pero que en la época colonial fue muy importante, San Alejo. Lo que les quiero comentar con esto es que el cura, para 1819, estaba documentando a los niños cuando los bautizaban, los recién nacidos, como mulatos libres, hijos de mulatos libres, pero era porque los conocía, obviamente, y la gente se autodefinía como tal, ¿verdad? En este caso, mulatos libres. Pero el siguiente año hay un cambio de párroco, hay un cambio de cura, y tenemos los libros de actas de este lugar, y ya en el año de 1820, el nuevo cura que llega lleva con otras ideas, con otra visión, y ya toda esa población mulata libre que se estaba documentando ya, la cambia a ladina, ¿verdad? Entonces, acá en el estudio que se hizo, era como el 95% de la población de este lugar estaba siendo documentada como mulato libre. Luego, en el año siguiente, ya parece ser ladino. Por eso hablamos de la fragilidad de la etnicidad en cuanto a cómo el otro te ve, o cómo vos te asumís. El fin de la esclavitud, bueno, las cortes de Cádiz ayudaron a eso, ya en 1812, poner punto final a los esclavos de la Real Hacienda. En diciembre de 1823, José Simeón Cañas, hoy salvadoreño, pero antes era del Reino de Guatemala, que es de Zacatecoluca, ¿verdad? De Santa Lucía de Zacatecoluca, instó a la inmediata liberación de los esclavos de la América Central, promulgándose así la ley definitiva del 17 de abril de 1824, la abolición de la esclavitud. Normalmente, los salvadoreños nos enseñaban que la abolición de la esclavitud, pero fue de la esclavitud indígena. Nada que ver. La abolición de la esclavitud indígena viene con las nuevas leyes de Barcelona de 1542. Eso fue en el siglo XVI, a casi mediados del siglo XVI. Se trata de la esclavitud de gente de África, ¿verdad? Que se rompe. Y ahí hay los extintos billetes de Colón de El Salvador, en este caso el cívico, el que representa la abolición de la esclavitud. Y esta abolición de la esclavitud está representada por un autor chileno que se llama Vergara Humara, quien a mediados del siglo XX lo representó. Cuando la abolición de la esclavitud se representa por autores salvadoreños, están aboliendo indígenas. Y es el caso de José María Vides, que es un mural que se tiene en el Museo Nacional de Antropología, y que se representa lo indígena. Y esto lo que les estoy hablando es del discurso, porque es el discurso que se nos ha enseñado durante el siglo XX. Y la negación y el proyecto liberal decimonónico, ¿verdad? El proyecto liberal decimonónico en el cual todos tenemos que ser iguales, o todos tenemos que ser civilizados, modernos, liberales, si se puede, ¿verdad? Y dejar de ser indígenas, dejar de ser negros. Esto no solo ocurre en El Salvador, sino que ocurre en toda Latinoamérica. Y esta es una imagen muy importante que aparece en un libro, ¿verdad? De una fotografía tomada en El Salvador, ¿verdad? Lo interesante es el debate, porque también el debate llama a que esta fotografía no es de El Salvador. Pero, ¿y por qué no? ¿y por qué sí? Entonces, eso es importante. A inicios, ya por el tiempo, adentrándonos, a inicios del siglo XX, en el decenio de 1910, el intelectual Salvador Ayuntal, que es quien lleva el nombre del Museo Nacional de Antropología, obviamente, él, estudiado en la Sorbona en Francia, positivista, con toda esta impronta de la negación de, digamos, no de los otros, pero de volver a la población o a la sociedad civil salvadoreña, en hombres y mujeres de la civilización moderna. Explicaba que en su artículo sobre la población y área, raza y costumbre se refiere a los santos como la última mezcla de raza que habita en El Salvador, la cual es el producto de indio con negra y que describe como que a veces sacan lo mejor de las dos razas y algunas llegan a superarse. Y ser hombres que han figurado en la sociedad, sin embargo, la mayoría de santos, de baja condición, debido a la falta de instrucción y moralidad, ¿verdad?, son malvados y fascinerosos. Esto era lo último, lo de 1910, esto todavía llegó hasta 1916, cuando en Centroamérica se hacen aquellos famosos libros azules, ¿verdad?, el libro azul, la parte histórica, lo escribe también David Oct. Guzmán, y esto era lo que creían todos los intelectuales de esa época, esa era la corriente de los intelectuales de esa época. Y luego llega, digamos, la, digamos, la grande base de la construcción del Estado Nacional en la conformación de esas identidades nacionales en la década de los 20, del siglo XX. Ahí se dice exactamente lo que les decía al inicio, bueno, aquí todos somos mestizos, aquí no caben nosotros, que no deja de andar hablando nada o hablando así. Aquí todos somos mestizos porque esto es el ser moderno. Entonces, El Salvador se construye como otros países de Latinoamérica, ya lo escuchamos, lo de Argentina y de otros países, se construye así, se construye un El Salvador mestizo en el cual las diferencias no caben. En esas diferencias, cuando no caben esas diferencias, se hace el censo de 1930, en el cual sí se incluye la categoría negro. Así lo dice el, ¿cómo se llama el censo? Pero la categoría negro se lo da a los otros. O sea, lo que se ponen como negros son los extranjeros que estaban viviendo en El Salvador, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo haberle preguntado a mi abuela, una persona de más de 90 años, preguntarle si ella conocía algún negro. Ah, sí, me dijo, Mister no sé qué. Sí, era un norteamericano que había venido aquí a vivir, o alguna gente que vino para el ferrocarril, o esto y lo otro. Ese era, esos son los otros, no los afrosalvadoreños. Y así podemos contar una gran cantidad de historias, ¿verdad?, de los afrosalvadoreños, cuando lo ven en otro espacio y le dicen, ah, y usted es jugador de fútbol colombiano, ¿no? O usted es, que viene, bueno, puede venir de cualquier parte, pero nunca del Salvador, ¿verdad? O en la época de la guerra, ah, usted es internacionalista cubano, ¿no? Como si yo soy de San Alepo, dicen. Yo soy del cantor lagartón de San Alepo, ¿verdad? Y así podemos contar ese tipo de historias. ¿Por qué? Porque se nos construyó todo el siglo XX, pensando que aquí no hay niños. Era la expresión coloquial. Bueno, la ley de migración, y también esto tiene que ver con ese imaginario de la ley de migración de 1933, leyes que también tenían otros países de Centroamérica, y que dice así, se prohíbe el ingreso de Salvador a los originarios de China o Mongolia, a los de raza negra, a los malayos y gitanos, conocidos también como húngaros, así como a nuevos inmigrantes originarios de Arabia, Líbano, Siria, Palestina o Turquía. O sea, no podía haber una ley de migración más xenófoba, racista o todo lo que usted quiere, pero si también nos vamos a revisar Centroamérica, ese era el ideal centroamericanista, ¿verdad? Por suerte, hoy tenemos otros ciudadanos, ¿verdad? En esta casa de Centroamérica. Y bueno, con esa ley, la gente, el imaginario colectivo de El Salvador, ella dice, aquí no hay niños porque Martínez lo prohibió el presidente, basado en esta ley, ¿verdad? Sí, ya tengo un minuto cuando nada. Bueno, esta es una carta, ya no vamos a poder obviamente leerla, es una carta interesante en la cual están pidiendo permiso la compañía del ferrocarril, está pidiendo permiso al Estado salvadoreño para que ingresen dos hombres de color, que son unos ingleses técnicos que vienen para el ferrocarril, para que puedan ingresar y que puedan obviamente salir, ¿verdad? Para que no lo capturen por la ley de migración, ¿verdad? Esto fue, digamos, prestado por los compañeros de allá de la DNI, que han hecho el fantástico libro sobre el ferrocarril de El Salvador. Y esto también, mire, ya esto es en los años 50, ¿verdad? Es una caricatura que dice que está un delincuente, el delincuente, y está el pueblo, entonces dice ciudadano, el pueblo, y jugando en manos del gigante, de la delincuencia. Es una caricatura que aparece en un periódico de tú no amo, y ustedes ven los rasgos del delincuente, ¿verdad? Entonces, así es como se ve. Por otra parte, en el siglo XXI, todavía en el siglo XXI, el estado salvadoreño ante la comisión de la erradicación y la discriminación y racismo, creo que por así se llama, ¿verdad? Dice, y solo traemos esta cita, se externa que no existe población negra en El Salvador por ser el único país de Centroamérica que no posee costas en el mar Caribe. No sé cómo hace en Perú, Ecuador y en otros. O sea, esto es lo más ignorante de la historia que puede haber. Bueno, vamos a seguir. Luego, después de 2005, en 2007 se hace un censo con una boleta que no fue la mejor para los grupos originarios y afrodescendientes, pero bueno, esto es parte de los estudios sobre afrodescendientes que otros colegas y sus servidores están haciendo. Es un mural en Ewaiquí que habla de la danza de los tamales en celebración de San Benito de Palermo. ¿Quién es San Benito de Palermo? Un santo negro. Un santo negro que tiene una gran devoción, no solo en el oriente salvadoreño, sino que en el centro y también en Guatemala, ¿verdad? Eran sendas, cofradías, hermandades y huachivales que tenían que ver con San Benito de Palermo. Y aquí está representado. Estas son unas figuras de San Benito de Palermo que no están en los altares, sino que las tienen las comunidades que son regentes de estas cofradías, que lo celebran, lo cantan, le cuentan la historia y todo eso que es sumamente importante. Obviamente, es un sanbenito tropicalizado porque es un sanbenito, en algunos casos, lleva su sombrero, lleva su matata, porque al final y al cabo es un sanbenito que representan como un capecino que va a trabajar la tierra. Estos son, no puede faltar San Martín de Borres, es verdad que es importantísimo. Los salvadoreños que están aquí no me van a dar contar sus abuelas. Bueno, mi abuela tenía un San Martín de Borres, sumamente devoción de San Martín de Borres y de Santa Rosa de Lima. O sea, son grandes devociones, grandes devociones. De hecho, en el espacio donde está hoy la Iglesia Rosario, que era la, digamos, la antigua parroquia de San Salvador, ahí está un gran San Martín de Borres, el edificio de la equina se llama San Martín de Borres. O sea, una gran devoción a un santo negro, de una sociedad que quiere ser blanca. Por otra parte, esta es una pintura de un lugar de donde es mi estimado Carlos Pérez Pineda, de Urguazapa, donde hay una gran pronta africana celebrada en San Benito de Palermo, y es una pintura que hace una persona de ahí, de una niña. Así se ve el afro salvadoreño muchas veces. Por eso a veces no lo distinguimos. La gente en El Salvador, o lo que vienen, quieren ver a las personas de ascendencia africana, cómo lo vemos en la costa caribe, o en Estados Unidos u otro, pero así es como luce normalmente. Acá tenemos los afro salvadoreños, porque siempre quieren ver, bueno, quieren ver los rostros, cómo luce un afro salvadoreño. Estos son de diversos lugares que hemos documentado, incluso con la diáspora salvadoreña en Estados Unidos, y que hay muchos en Washington, la gente allá lo reconoce como afro. O sea, hay algo, hay un vínculo que los une. Y esto es un número, un número que para cualquiera no podría decir nada, pero en el último censo, con toda la marginación, con toda la negación y todo lo que ustedes quieran, en 2007, o sea, hace ya bastantes años, ya necesitamos un censo, ¿verdad? 7,441 personas se declararon, se autodefinieron como afro salvadoreños. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. Mario. Y yo creo que estos son discursos de día. Quizás, los podemos invitar a Belize en la próxima, por favor. Y ahí compartimos en Belize. Ara quiero presentar al Cer Körper de José Alfredo Ramírez. él nos va a hablar del mito del mestizaje la ausencia de la tercera raíz José Alfredo tiene una licenciatura en Historia de la Universidad de El Salvador un máster en Historia con la Universidad de Indiana en los Estados Unidos ha trabajado temas relacionados al militarismo durante las décadas de 1960 a 1980 ha coordinado el número 11 de la revista Identidades de las publicaciones en el Ministerio de Cultura de El Salvador se titula Afrodescendientes en Centroamérica y en la actualidad es investigador y docente de la licenciatura en Historia de la Universidad de El Salvador, que anoche me comentaba corríjeme por favor Alfredo, que el próximo semestre el próximo año entrante inicia de nuevo un curso de la Historia de Afrodescendientes muchísimas gracias y le doy la bienvenida a mi amigo José Alfredo gracias buenos días todos y todas quiero principalmente dar la bienvenida de nuevo y saludar a la delegación de Melice que nos acompaña el día de hoy así como también a la delegación de Combo que tenemos por acá bienvenidos también quiero saludar y agradecer principalmente a la embajadora de Melice que ha hecho posible este evento y también el vínculo entre nuestros colegas de diseños y nosotros ahorita salguero de la SICA muchas gracias Máster Carlos Pertineda que nos dio la oportunidad no solamente de seguir en contacto establecer vínculo con el Ministerio de la SICA sino también de publicar esa excelente revista que está allá en Perón a la venta y pronto en sus manos también al diputado Almo Cabrera que tenemos intereses en común también quiero saludar a las asociaciones Apocalm y Milenios que están presentes y que se identifican y reivindican en la herencia africana en El Salvador cuando también todo el público en general en cuanto a tener tiempo voy a correr un poco pero sí quiero dejar bastante claro que mi exposición en la ponencia va a estar principalmente sobre la historia de las personas africanas en El Salvador en el centroamérica también como el público y bueno he identificado el mito del rechizaje a la ausencia de la tercera raíz porque esta es una propuesta latinoamericana esta es una propuesta mundial donde a la raíz cultural también genética africana se le llama la tercera raíz esto ya no es algo nuevo esto ya tiene varias encadas circulando pero quiero empezar señalando lo que voy a decir y el interés que voy a decir tiene que ver principalmente con el hecho de que en el pasado Europa África y América se juntaron en un evento bastante triste para la historia de la humanidad y tengo que abordar esto porque la historia es así la historia es dura la historia es real y está ahí no podemos negarlo ¿verdad? se construyó este triángulo yo quiero que mi ponencia empiece con un triángulo y va a terminar con un triángulo así que quiero empezar justamente con esto el triángulo transatlántico donde bueno este escritor es muy famosa en Latinoamérica como Dardo Galeano ya lo rescata en su libro La pena abierta de América Latina dice bueno en el triángulo tenemos uno de esos lados lleva del África hacia América personas esclavizadas que son arrancadas de su territorio original después de América hacia Europa las materias primas para las industrias europeas y por último Europa de nuevo lleva algunas manufacturas al África donde las comercian por personas este ha sido quizá el crimen más grande de la humanidad en los últimos 500 años también quedo a la par de esa idea poner esto en sus cabezas la raza salvadoreña es el mestizo una mezcla perfecta entre indígena y español sobre lo que estaba comentando que lo que hice hace un momento esta era la idea que los salvadoreños nacionalistas a inicios del siglo XX querían promover que bueno y no solamente salvadoreños en toda Centroamérica se quería un rasgo completo del pasado africano y reivindicar solamente el pasado español por supuesto principalmente español y como segundo lugar el crimen ¿a dónde podemos encontrar esto? la población de Salvador lo sumaron un caso un libro básico de los tres salvadoreños ¿verdad? entonces algo curioso el mestizaje salvadoreño así como el mestizaje latinoamericano siempre tiende a blanquearse o sea esta es una mezcla hispano indio-hispana pero que se va blanqueando poco a poco y traigo otra más adelante voy a mostrar otra evidencia de eso ¿por qué hablar de la diáspora africana y no hablar nada más de los africanos en América o hablar de la negritud o hablar de la población negra en El Salvador ¿por qué hablar de la diáspora? bueno este es un proceso ¿verdad? global es un proceso que inició hace 500 años pero es tan global como el comercio hoy en día de hecho solo podemos entendernos como mundo como realidad como planeta hoy si entendemos estas dinámicas del pasado segundo porque es una experiencia compartida que brinda identidad étnica a las personas que lo sufrieron es decir ser afrodescendiente no solamente es tener un color de piel eso es muy simple es compartir un pasado donde nuestros ancestros fueron esclavizados y traídos a América de manera involuntaria traumática ¿verdad? para ser para ser una pieza más en los procesos de producción del planeta también es una unidad de la diversidad y me explico porque de repente me pongo un poquito tenso es un macro proceso que tomó diversos caminos en distintos lugares es decir una dinámica global no la podemos pensar que va a ser igual en todos los lugares en cada lugar donde llegó donde llegaron los africanos esclavizados sus experiencias de vida fueron distintas entonces lo que los africanos sufrieron o vivieron al llegar a El Salvador es completamente diferente a lo que pudieron vivir en lo que hoy es Guatemala o lo que hoy es el sur de México o lo que es el sur de Estados Unidos las experiencias fueron diferentes y fueron diversas y eso es lo rico de examinar la diáfora como una unidad pero a la vez dentro de sí diversa ¿cuáles fueron los caminos que tomó ese día por en el Pacífico Centroamericano? bueno yo quiero compartirles uno nada más yo solamente quiero compartir la experiencia del San Salvador colonial digamoslo así que básicamente es territorio actual del Salvador entonces aquí puse un pequeño mapa con varias flechas porque todo esto es un lugar en el destino donde los africanos fueron llevados de manera obligada quiero solo comentar un caso cuando nosotros pensamos en el África pensamos nada más en personas con piel oscura y esto no es de todo cierto también durante el periodo de la diáspora allá por los 1600 se llevaron incluso príncipes del norte de África con test clara al sur de Estados Unidos y fueron tratados como estados por supuesto entonces esto del color de piel es muy subjetivo la construcción de la necesidad es histórica hay que tener un poco de cuidado cuando de repente uno dice África y de inmediato lo justifica con la negritud no es del todo cierto hay que tener un poquito de cuidado con eso me adelanto uno de los peores crímenes de la humanidad y este es el ejemplo que les mencionaba de como resultado la formación de un nuevo mundo pero no el nuevo mundo romántico que nos han enseñado en las historias oficiales un nuevo mundo de una serie de nuevas sociedades americanas no podemos entender América si no entendemos que el África fue una pieza clave en la construcción de esas nuevas sociedades lo que muestro ahí a la derecha es un esquema de como eran llamadas las personas esclavizadas en los barcos ingleses lo que vemos en la parte de arriba es una toma desde arriba del barco y lo que ustedes ven ahí las pequeñas manchitas que ven ahí sobre las personas acostadas sobre la sobre la sobre los diferentes niveles del barco en la parte de abajo lo vemos lateral la puerta transversal del barco y ahí vemos como van todas las personas acostadas alrededor de 200 o 300 personas esto es lo que se conoce como la travesía o en inglés the middle passage lo que convertía a una persona ligada a una sociedad cana a una familia a un estilo de vida a una cultura la arrancaban la metían en un barco se la llevaban a América y lo convertían en una cosa en un objeto lo deshumanizaban ese proceso es traumático y es ese proceso el que le da entidad actualmente a la población africana en América dejando hacer punto un poquito triste me voy a focar en El Salvador ¿y hubo esclavos en El Salvador? me pregunto ¿el Salvador hubo esclavos? sí la población esclavizada llegó al actual territorio salvadoreño desde los puertos centroamericanos de Acajutla y Tujillo en Honduras bueno al menos legalmente había muchos ilegales también en esto mucho comercio ilegal sus números son ciertos para el primer siglo de sociedad colonial pero entre 1610 y 1620 la población africana llegó en grandes números ¿qué quiero decir con grandes números? 1.500 2.000 personas solo para San Salvador a la época por supuesto uno de los millones de habitantes pero recordemos eso se emplearon la producción de azúcar cacao y anil en las costas pacíficas de Guatemala y de El Salvador por ejemplo los jesuitas este es un caso bien estudiado los jesuitas tenían esclavos americanos trabajando en sus ingenios de azúcar en la región de Escuitla actual en el caso de San Antonio se trabajó principalmente en obrajes de anil ¿verdad? esta migración de 1610 a 1620 es la que se ha podido documentar a que se ha podido documentar puedo dar testimonio que existió ¿verdad? no sabemos cuántas migraciones de este tipo pudieron haber existido probablemente varias pero al menos esta es una que nos queda bastante clara la esclavitud la entendemos como resistencia o pasividad es decir los esclavos se rebelaban o estaban contentos por su situación ¿verdad? o más bien conformes con su situación ¿o qué pasaba? bueno la esclavitud es una negociación constante tradicionalmente se ha visto la esclavitud como sumisión pero esto nos deja un pueblo sin historia o sea si lo vemos como simple sumisión pues la gente no hacía nada más que obedecer eso no es cierto hoy en día se sabe que era una relación negociada entre grupos desiguales pero el sector esclavizado se resistió y reveló constantemente uno de los fenómenos más comunes fueron los cimarronajes el primero de estos en Centroamérica apareció curiosamente en el Salvador un país que dice que no tiene población diga hay otros levantamientos pero un centro sin agronaje bien establecido y ya podéis que hagamos un cimarronaje aparece en el Salvador en 1624 ya bien establecido es decir varios años antes había empezado a formarse alrededor de 1619 en este mapa lo voy a tratar de ubicar ¿verdad? simplemente lo que tenemos en el mapa actual del Salvador con el río Lempa que es el río más grande del Salvador y lo que vemos acá es la región de San Vicente y Zacatecoluca el cuadro rojo de Zacatecoluca el cuadro azul de Zacatecoluca y el cuadro negro es Apastepec son tres poblados coloniales muy activos no puedo hablar de San Vicente porque San Vicente no había sido fundada aún entonces la ciudad de San Vicente no aparece lo que tenemos en el trángulo es el volcán de San Vicente y en el pequeño círculo lo que se ve ahí esa es la zona donde existía una montaña que se llamaba la montaña del Marquesado ¿qué es lo que pasó en esta zona? la población de estos tres pueblos empezó a escapar de las haciendas anílegras y se fueron a la montaña y allí establecieron un poblado ilegal a estos esclavos que huían de las haciendas les llamaban cimarrones los rebeldes ¿verdad? los huidos en la montaña del Marquesado el cimarronaje es un poblado ilegal ¿verdad? de esclavos que han huido de las haciendas entonces allí es donde encontramos por primera vez en 1624 el diciembre de 1624 encontramos el primer poblado de bueno probablemente 150 200 personas poblado ilegal donde se han escapado de la situación en la que los maltrataban en las diferentes haciendas añileras entonces estos esclavos añileros son justamente a los que nos vamos a pedir con poblado ilegal que fue atacado por españoles y fuerzas mezcladas de indígenas y poblados esto es algo bien curioso cuando yo encontré el documento y lo leo me doy cuenta que lo que está en la montaña del Marquesado las personas que están en la montaña del Marquesado son en la época los llaman negros bozales es decir son africanos de primera generación que aún no hablan el idioma que no hablan español y por eso se llaman bozales porque no se pueden expresar en castellano entonces esta gente de primera generación ya no se identifica con los mulatos que habían llegado en el siglo anterior en el siglo XVI que ya están mezclados y castellanizados por decirlo de cierta forma entonces los españoles son 23 españoles unos montos con cabalos 200 mulatos y 100 indios flecheros esa es la fuerza militar de un lado y del otro lado tenemos 150 o 200 esclavos huidos que han estampado a la montaña el mar el mar el mar casado todavía existe es una fue una silla anguilera y hoy en día también no me recuerdo como decía un cantón o un cacerí yo creo que es un cantón que todavía existe no donde he podido ir porque dicen que la situación es muy peligrosa en la actualidad así que no puedo reconocerlo pero está cerca de San Vicente y fue el lugar donde se resbordaron y crearon su aldea a los africanos que escapaban de las sillas anguileras por miedo los españoles destruyeron este poblado ilegal asesinando a sus habitantes y castigando a los líderes quiero hacer un detallito nada más un poco rápido el documento en el archivo de Indias está titulado alzamiento de esclavos en San Salvador cuando yo reviso el documento no hay ningún alzamiento o sea en ningún momento y esto quiero ser bien claro en ningún momento los africanos toman palos piedras machetes y salen a la calle a matar gente o sea no hay tal violencia de parte de ellos no se alzan en ningún momento los españoles le llaman alzados porque están escondidos en la montaña a eso le llaman estar alzados entonces quiero ser claro eso porque no hay violencia de parte de ellos la violencia viene aplicada de parte de los españoles los españoles tienen miedo de que por las noches y esto lo dicen literalmente el alcalde de San Salvador de la época tenemos miedo de que estos esclavos que han huido vengan por la noche y los corten las cabezas tenemos que también tener claro porque españoles eran 30 40 españoles tal vez en la zona de Zapatecoluja ¿verdad? y esclavos andaban por el número de 2.000 esclavos entonces la cantidad era abrumadoramente mayor y obviamente tenían miedo ahora lo que hacen no es nada bonito van a la montaña atacan a los que están ahí los asesinan a la mayoría de ellos y los cuerpos de los muertos los toman se los llevan los van cortando se les van cortando las partes los españoles les van cortando las partes los brazos las piernas y los van tirando en el camino a cierta distancia en el camino porque lo que quieren es demostrar que cualquier persona que se subleve contra el orden colonial va a terminar de esa forma a los líderes de lanzamiento los ahorcan en San Salvador y a algunos de los atacados militarmente en el enfrentamiento militar les cortan la cabeza y la cabeza la ponen en estacas en la plaza pública de Zacatecoluca Zacatecoluca y San Salvador se convierten en las plazas públicas de sus dos lugares se convierten en espacios de terror utilizados por los españoles y quiero dejar bien claro que los que hacen los que ejercen esa violencia y ese terror son los españoles no los africanos eso tiene que quedar también muy claro ahora rinco a otro evento después del marquesado diez años después se funda San Vicente de Austria y Lorenzana según la historia oficial con 50 familias españolas y la población de San Vicente son todos blanquitos chelitos y bonitos ¿verdad? pues no es cierto ¿verdad? San Vicente fue fundada en realidad por algunas familias españolas y muchísima población molata aquí tengo una lista que es bastante interesante el oidor Juan Jerónimo Eduardo uno de los gobernadores bueno no son gobernadores es uno de los miembros de la audiencia de Guatemala hace un viaje a San Vicente llega a San Vicente el 5 de noviembre en 1710 y hace un pregón en la plaza una persona con un tambor otro con un pito y empiezan a hacer una huella descomunal un ruido descomunal para que la gente salga y vea qué pasa mientras un mulato pega de gritos que se está convocando a una reunión en la plaza central la gente llega y se entrevista a un total de 8 personas pero en San Vicente la composición étnica de la población hace que la entrevista vaya de esta forma 4 mulatos libres un mulato que no dice si está esclavizado un negro libre y dos es para los hombres de las 8 entrevistas entonces la mayoría son afrodescendientes eso no sucede en San Salvador y eso no sucede en San Miguel que son otros dos lugares que él visita y aquí tengo los nombres que a mí es tan apasionante conocer el nombre de estos afrodescendientes que vivieron entre nosotros hace 300 años eso es increíble Juan Martín Cresco para el español me interesa Juan Domínguez negro libre 90 años ¿verdad? entrevistado el 6 de noviembre de 1710 Juan Domínguez ¿verdad? 90 años imagínense ustedes eso hoy en fin es sorprendente llegar a los 90 años no pensemos en esa época Menchor López Dávila mulato de 80 años estas dos personas cuando se les entrevistan dicen que ellos se acuerdan cuando se fundó San Vicente que ellos se acuerdan cuando San Vicente no existía y que se acuerdan cuando se fundó y que fueron sus primeras autoridades Juan Salvador ¿cómo nos interesa el mundo español? Antonio de Calder mulato libre de 57 años Domingo López mulato libre de 83 Domingo Hernández mulato libre de 64 años y Domingo Serviento mulato libre de 58 años todos entrevistados entre el 5 de noviembre y el 11 de noviembre esta es la primera vez que escuchamos filtrado por el escribano español pero es la primera vez que escuchamos las palabras de un afrodescendiente probablemente de un esclavo liberto de 700 años en El Salvador y aquí tengo la cita Melchor López Dávila de 80 años él tiene la categoría de vecino en el mundo colonial ser vecino es una persona que vive en la parte central del pueblo en la zona urbana del pueblo y que además tiene un honor y un respeto muy alto no cualquier vecino dice la cita las autoridades han ejercido con rectitud y cristiandad sus labores de justicia y cito al escribano que sabe y ha visto que los dueños esclavos han tratado y tratan con caridad enseñándoles la doctrina cristiana y que cumplan con los preceptos de nuestra fe católica a los indígenas se les trataba bien se les pagaba un real de plata al día por obras públicas son anotrenados y enseñados por locuras los tributos son justos y no han sido aplicados castigos extremos ni a mujeres negros le preguntan sobre los vicios del lugar y él responde que en la ría no había caritas de juegos de naipes ni juegos prohibidos con naipes retomados que no sean del real estanco del médico es listado como analfabeto entonces esta es la primera vez que escuchamos un poco filtrada la voz de un afrodescendiente hace 300 años en San Vicente en San Salvador bueno camino un poquito esto me lo voy a saltar pero vamos a ver somos racistas en la actualidad en San Salvador y este es un tema que no nos gusta tocar y este es un tema que no nos queremos ver y que nos hacemos que bonito todo ¿verdad? no, no es cierto aquí en San Salvador somos muy racistas extremadamente racistas lo único que no somos violentos como en otras regiones del mundo ¿verdad? y quiero aclarar cómo somos racistas siempre tenemos en el grupo de amigos tenemos a alguien que le decimos el negro y cuando nos preguntan ¿por qué le decimos así? le decimos es por cariño ¿verdad? pero nunca sabemos si a esa persona que le hemos puesto ese apodo le gusta que le digan así se siente bien que le digan así no sabemos no le preguntamos lastimosamente en San Salvador esta es una realidad que espero que empiece a cambiar ahora que estamos conociendo esta historia también utilizamos indio como sinónimo de ignorante o poco educado es decir cuando alguien le dice indio se siente insultado lastimosamente esto también es real en San Salvador seguimos utilizando estos calificativos de una manera vibrativa denigrante al mirar el rubio y el grosajón por supuesto ¿verdad? cuando alguien dice ah, racion hace chelito ¿verdad? a ver, recuerdo también hay bromas y burlas en torno a diferencias físicas ¿verdad? lastimosamente en San Salvador seguimos teniendo esto y yo esperaría que este tipo de ponencias y de conocimientos que compartimos ayuden a contrarrestar justamente estos comportamientos ¿verdad? bueno voy a saltar un poco salir una cita sobre los sambos el sambos es el producto de indio con negra son de una rara realidad el sambos tiene la nez casi oscura los cabellos encripados los labios espesos la cara redonda y huesos perfiles el cuerpo suele ser de baja talla y mal formado este es el libro azul de la república de El Salvador en 1916 un libro que se pretendía vender a El Salvador como un destino turístico bueno a ver me voy a brincar un poquito estos pero solo lo voy a ir rapidísimo ¿verdad? porque es importante hablar de indígenas y africanos uno porque son invisibilizados los discursos nacionales hablan de una mezcla perfecta de indígenas y españoles que tienden a blanquearse y en otras palabras a perfeccionarse la diáspora africana es una dinámica global de 500 años que permite entender cómo un continente fue saqueado y su población esclavizada nosotros somos parte de ese proceso histórico y no lo hemos reconocido no lo queremos ver de que El Salvador es parte de esa diáspora la falta de reconocimiento de este grupo vulnera su cultura su reconocimiento su economía y su participación ciudadana en la actualidad y por último la agregación de las tres raíces la africana indígena y europea impide visibilizar fomentar y disfrutar la multiculturalidad de la sociedad salvadoreña un lugar que varios países sudamericanos han llevado a nivel constitucional y bueno termino despidiéndome con esta idea ¿verdad? recuperamos la tercera raíz la africana europea la indígena y la africana todos los votos ahora ¿verdad? porque todos tenemos un poquito de africano por dentro mucho muchas gracias a continuación escucharemos la cuarta ponencia a cargo de Nerman John Morphe su perspectiva un programa sociológica sobre los jóvenes afrobesialientes en la ciudad de Belice ella es estudiante del doctorado en liderazgo educacional de la universidad de West Indies tiene una maestría en liderazgo educacional de la universidad de la Florida un certificado de liderazgo educacional y administración por el colegio de maestros de Belice es licenciada del colegio de preceptores de Inglaterra asociada del colegio de preceptores de Inglaterra profesora entrenada para educación primaria el colegio de profesores de Belice y a través de su carrera se ha desempeñado en el ministerio de educación como oficial de educación consultora de UNICEF conferencista de la universidad de Belice investigadora asistente y conferencista en la universidad de West Indies conferencista en el St. John College de Belice directora ejecutiva para el comité de familias y la niñez y además profesora en las escuelas primarias GRACE en la universidad americana entre otras instituciones con ustedes con Leniama John Mortis buenos días a todos yo hablo por quito en tiendas mas but Seleni will be my translator a good teacher has to be flexible and today I will just give an overview a summary of this study and Seleni will interpret from me from the presentation the group which is the afrodescendants creole and a bit of carifuna that a colleague has already presented and then we wrapped up in 20 minutes it's hard to tell history sociology in 20 minutes well Dr. 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 Cayetano nos habló de los carifunas pues ella va hablar de los criollos ok a group of Belizeans saw the need to look at the situation the present situation as it relates to the creole culture we employed a methodology that was integrated along with some traditional and some modern techniques to look at the situation of young black males in Belize bueno hablando un poquito de darles una introducción del proyecto había un grupo de investigadores que se querían hacer un análisis sobre la situación sociocultural y socioeconómico de los negros los jóvenes principalmente los varones los varones jóvenes de la ciudad de Belize los afrodescendientes los criollos principalmente with what I understood from two other presenters this morning the issue of violence seems to be similar and it is happening among the young and that is basically what my study revealed esta presentación está muy vinculada a la presentación que nos oyó esta mañana de la señora del World Bank que está hablando del crimen y la violencia dentro de las comunidades afrodescendientes de en este caso de Belize ok i'll have selene explain to you about the creoles and then i'll wrap up with a few of the findings from the study well to ubicar them space and time when we are talking about Belize we are talking of two cultural afrodescendientes we are talking about the people that she will talk and Dr. Cayetano talked about the carifunas pues si son dos grupos culturales bien distintos que tienen sus propias caracterizaciones en cuanto para darle un brief cultural de lo que conforme el país del el para again otra vez ubicarles en espacio tiempo estamos hablando de muy una cultura es un país de muy diversidad Estamos hablando de los asiáticos, los indios, los criollos, los blancos, los mestizos en Belice Los mestizos son una mezcla de hispanohablantes y los indígenas También estamos hablando de los indígenas, por supuesto Pues otra vez, cuando hoy en día estamos tomando el tema de los afrodescendientes Y para hacer esta separación, vamos a hablar principalmente en esta presentación de los criollos Introduciéndolos, ¿quiénes son los criollos en Belice? ¿Cuánto en Belice? Bueno, no funciona Yo soy una criolla, yo soy afrodescendiente Pero yo soy una mezcla de culturas, de etnias, por ejemplo Le digo porque tenemos problemas técnicos Sí, pues los criollos en un principio o un inicio Eran una mezcla de afros africanos, de clavos africanos y europeos En cuanto a Belice estamos hablando de los ingleses Pues en una primera temporada Los criollos eran de esa mezcla de los africanos y los ingleses En nuestra época de hoy, la contemporaneidad Estamos hablando de cualquier persona que tiene una mezcla de culturas Pero sí tiene una parte que es africana ¿Verdad? Pues puede ser indígena más africana, como yo Mi abuela era indígena, era maya Pero yo soy afrodescendiente Tengo, me identifico como criolla Pues tengo esta en mi mezcla Y ella, para darle un ejemplo más Ella es mestizo Mestiza criolla Pero es criolla Pues ya señor doctor Cayetano Ya nos habló extensamente de la cultura, la historia de los garrícolas Y solo quería darles esa introducción para distinguirles De que estamos hablando de un grupo distinto de afrodescendientes Cuando estamos hablando de los criollos en Belice Pues el estudio de Miss Jones está basado en la ciudad de Belice Se escogió esa ciudad porque es la ciudad y realmente el sitio que tiene la población criolla más grande de Belice en esa época Pues la ciudad de Belice se estableció en el año 1638 Y se estableció con los ingleses que trajeron los esclavos para trabajar en la industria de madera Así que la extracción que hicieron los ingleses en Belice era de madera En cuanto al desarrollo cultural de Belice Los criollos eran en algún tiempo la cultura más dominante del país Ahora es más, es una mezcla Y son, como dije, afrodescendientes Y se establecieron en Belice como esta cultura de mezcla entre los europeos, ingleses y los africanos que se trabajaron en la industria de madera All right This is very important Because we have inherited We have Gotten Our history Our development From Africa To this side of the world We have had A very difficult transition And that transition And that transition from being a colony To an independent state And for Central America It is from revolution To a civil war We have challenges In having a stable democracy Como tenemos esa historia de desarrollo A través de que Había ese proceso Histórico De desarrollo Violento ¿Puedo decir? Igual que en América Central En Belice había No, eran civiles Pero unos conflictos culturales Dentro de los grupos que existían Y eso es lo que vamos a observar En esta presentación I'd like my other group colleagues presenting The issue of Social exclusion Has caused A ripple effect In terms of How our young men Become violent In our communities Y como ya vimos En presentaciones anteriores Vemos que La exclusión social A los afrodescendientes Nos ha producido Un problema En este caso Estamos hablando De la ciudad de Belice En que los jóvenes Los varones Principalmente Se pasan A los actos violentos Y están viviendo En esta situación En estos días This is just showing Central America And the Caribbean And we have Our level of violence Is similar To a civil war Propone que El nivel de violencia Que tenemos En Belice En esta época Está casi A nivel de guerra Civil Esta Está proponiendo Unas estadísticas De la región De América Central Y del Caribe La homicida En Belice Es verificada La incidencia De la violencia De las matanzas En Belice Is real Y está Entre principalmente Los afrodescendientes This shows Central America And the Caribbean And the violence level Eso nos muestra América Central Unas estadísticas En América Central Y Sur América Y la violencia Que se existe En estos países What is What we have to worry about Is because It keeps going up So we need Some sort of intervention We need to understand Ourselves So that That can be minimized Lo que nos preocupa Es que se está aumentando aún Y nos Tenemos que hacer Unas intervenciones Para romper Con este proceso De violencia Esta violencia Que está Sufriendo En 2012 Belice This side of the region Is rated very high Compared to the rest Of the world And Belice Was rated for And it is only In one area Belice City Where Where the murder Was concentrated Las matanzas Están concentradas En la ciudad De Belice Principalmente Y Belice Está el país Cuarto Más violento De la región De la región Y It is not a It's a green picture For the region Because We have a lot Of tourist attraction We have The Mayas The ancient buildings And so forth And the U.S. Is not looking At us As one of The most Murderous Regions So that Can affect Our economy Nos afecta Bastante Nos afecta Nuestra Nuestra Economía Nuestro Nuestro Turismo Porque tenemos Mucho turismo En Belice Y Los Los Turistas Se Se Mueven A través De la ciudad De Belice Y nos Están Tintando Una 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 Se Pueda Afectar Nuestra Economía Como dije Y que Los Estados Unidos Nos Mida In For the rest of One Um Belice Itself Is Divided As Human Beings We Put Constructs In Place To Divide Us North Side Of Belice Is Very Heavy With High Income Middle And High Income People Whereas The South Side Of Belice City Very Poor Low Services Not Available For The Most Part La Ciudad De Belice Está Dividida En Dos Zonas Principales La Zona Norteña Que Es De Gente Más Socioeconómicamente Comodas Que Son Más Bicas Y La Zona Del Lado Sur Que Son Debajo De Nivel De La Marilla O Muchos Son Debajo De Nivel De Nivel Nivel De Nivel Económico Más Bajo Zona I Just Try To Wrap It Up Now By Saying Because We Based On Our History And Where We Are At Now We Have The Family Form Has Changed And Because The Family Form Has Changed It Is A Great Contributor To Why We Are Experiencing Hablando del proceso histórico un poquito, lo que vemos es que la estructura de la familia y la forma en que se ha desarrollado el sistema de la familia es lo que contribuye al Estado a nivel a que estamos ahora en cuanto a la violencia. We have adopted a lot of the North American ideas, and at present we are looking at gender, and when we look at gender we look at only females, whereas we should be, gender is supposed to be both males and females, because when war breaks out, men use females as targets. En cuanto al asunto de género, cuando nosotros hablamos de género, consideramos principalmente las mujeres. Ella plantea que no es, tenemos que hablar no solo de las mujeres, sino que tenemos que hablar de los hombres también, porque cuando los hombres se pasan una vida violento, una vida de violencia, son las mujeres que se afectan a través de esta violencia. So, and the rest of the presentation, I just hope to break down some hope, males are the people, males are the people. Su presentación habla de que hay, presenta estadística en cuanto a cuántas mujeres se han matado a través de este proceso de violencia que se está sintiendo en Belice ahora, en la ciudad de Belice ahora. Quiero decir que cuando hablamos de la violencia, no es solo hablar de la violencia o las matanzas entre los hombres, sino las mujeres y las estructuras familiares son los que más se afectan en esta situación. And if we want to make that correction, then we have to ensure that we provide the right ecology, and so that this doesn't happen. Si queremos resolver el problema, lo que tenemos que hacer es mirar la ecología completa de que se está viviendo y analizar los, estos, 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 quizás procesos, o estos individuales, estos situaciones, otras situaciones. And that just goes, how would they be killed in the violence that is created by males? Esto presenta unas estadísticas de violencia de género que si las mujeres están sintiendo el afecto de toda esa violencia. So, we have to refocus and redefine the family setting for us to be able to minimize crime. Pues si queramos minimizar el problema del crimen y de la violencia en este caso, tenemos que mirar a la estructura de la familia como conjunto, como grupo, como grupo social. Plus, government, go ahead, government will have to ensure that they, no, 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 no. It's okay, I'll just wrap it up to say that there has to be services put in place, more attention paid to education, access to services for these created ghettos. And I believe we will be able to see the crime rate being lowered. Because people just don't kill. Pues para mejorar la situación en cuanto a la violencia del crimen, lo que tiene que hacer el gobierno es que establecer programas y servicios sociales es bien establecidos para poder bajar las especialistas en las 15 minutos. People just don't kill. Only 1% of every society is psychopaths. They are not psychopaths. It's just because they are socially neglected. Pues la incidencia de violencia en estas comunidades afrodescendientes no existe porque quieren. es que son socialmente creadas. Si les interesa, tuvimos que hacer la presentación muy rápido porque falta tiempo, pero bueno, si les interesa la presentación o más información sobre este tema, esta investigación que se hizo, se puede hablar con la señora Jones cuando terminemos, y se puede pasar la presentación en los otros documentos que tienen. Thank you. A continuación, escucharemos la intervención de Ana Jensi Lemmus, de la Asociación Millenials El Salvador. Muy buenos días a todos y todas. Quiero decir que somos dos organizaciones trabajando en este tema. Mi organización es Apocán y pues Melisa es la presidenta de Milenials. Y agradecerle al CIECA por estos espacios que brindan. Es muy importante para todas y todos nosotros como jóvenes empoderarnos de estos espacios porque prácticamente hablar del tema afrodescendiente en la juventud es muy difícil. Casi nadie conoce sobre el tema. Bueno, algunos todavía creemos que somos un producto de un mestizaje, porque realmente en la currícula educativa de El Salvador no se habla sobre ello. Quiero enfocarme en las acciones que nosotros realizamos como organizaciones para visibilizar el tema en la juventud afrodescendiente. Cuando hablamos de juventud prácticamente es genérico, es un grupo que muchas veces es discriminado. Ahora imagínense cuando hablamos de juventud afrodescendiente. Prácticamente a la juventud a veces nos le crean las condiciones para tener oportunidades. Y cuando se habla de juventud afrodescendiente que por ser distinto su color de piel a otros es más difícil tener oportunidades. Si ustedes ven en el Fondo Nacional, en el Fondo de Población de las Naciones Unidas, habla sobre 80.025 jóvenes en Latinoamérica. Y un millón son afrodescendientes. Ese es uno de los desafíos que como país tenemos que enfrentar porque nosotros no tenemos un dato exacto de cuánta población joven afrodescendiente existe. Y bueno, Brasil, que sí reconocen que donde más población joven hay verdad. Y bueno, ¿qué es lo que queremos como juventud afrodescendiente? Que se nos abran los espacios de instituciones como lo está haciendo el SICA. El SICA ya nos ha brindado su apoyo. Realizamos un foro acá. Ellos están a la disposición de la juventud, en este caso de la juventud afrodescendiente. Queremos crear políticas públicas, programas para los jóvenes. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de acciones que estamos realizando desde nuestra organización. El año pasado presentamos a la Asamblea Legislativa una reforma que fue acompañada por el diputado Ayualdo para que se nos reconozca y se modifique el artículo 63 sobre los pueblos afrodescendientes. En nuestro país solamente se reconocen a los pueblos indígenas. Entonces, en esto comenzamos una discusión. No es fácil estar frente a los diputados o congresistas de nuestro país, que muchos de ellos desconocen la historia. Y no reconocen que en El Salvador ha habido, que se hayan visibilizado los pueblos afrodescendientes. Otras acciones que estamos haciendo desde nuestras organizaciones, déjenme decirles que hemos sumado más jóvenes desde la Asociación Millenials, que se está haciendo un esfuerzo, jóvenes blancos identificándose como afrodescendientes. Hemos participado en los encuentros que la ONECA realiza, la Organización Negra Centroamericana. Hemos sido impulsores del primer concurso de oratoria Flores de la Diáspora Africanas y Otra Cultura a través de la Fundación Arte y Cultura de Costa Rica. El año pasado realizamos lo que fue el primer concurso, déjenme decirles que la OT fue nuestra sede. Y pues este año, gracias a Bancovi, realizamos un convenio con ellos y pudimos llevarlo a cabo. El año pasado era la primera vez que El Salvador participaba en un concurso de oratoria sobre el tema afrodescendiente. Y así logramos ganar el tercer lugar a nivel internacional. Este año el concurso se va a realizar en febrero debido a que ha habido unas complicaciones en Guatemala. El próximo año la Fundación Arte y Cultura tiene la idea de que El Salvador sea sede del concurso internacional. Igual hemos sostenido reuniones con el Ministerio de Cultura con la maestra Silvia y con el ministro de Educación para que se incorpore inmediatamente el tema sobre afrodescendencia en la currícula educativa. Tenemos a la directora, a la vicerectora de la UTEC, en la cual nos ha apoyado. Sabemos que la UTEC es una universidad que ha trabajado muchísimo en el tema. Igual al doctor Elquicia, al licenciado Ramírez, igual les admiramos por las investigaciones que ellos han realizado. Porque como ustedes saben, nosotros somos jóvenes, tenemos que basarnos en las investigaciones que ellos han hecho. Y sus documentales, sus libros para nosotros nos han servido para conocer la historia. Todo esto hemos estado haciendo desde nuestra organización. Igual no descartamos la oportunidad que con el apoyo de instituciones públicas podamos visitar África Senegal, de donde nosotros venimos, de donde nosotros descendemos. Quiero decirles que es un esfuerzo el que se está haciendo. Que la visibilidad de la juventud afrodescendiente en las instituciones públicas es nuestro principal objetivo. Que invertir en los jóvenes afrodescendientes contribuye a la erradicación de la discriminación y sus costos asociados. Y a la preservación de la diversidad cultural y su aporte de la identidad al desarrollo. Es muy importante difundir el tema. Hablar del tema. No hay que dejar a nadie atrás. Que porque creamos que nosotros somos afrodescendientes por nuestro color de piel y que por otras personas que sean blancas no lo son. Y les empecemos a decir, usted no cabe aquí porque no es afrodescendiente. Claro que no. Hay que incluir a los demás. Hay que tratar de hacer que este tema tenga auge en nuestro país. Para que así desde la Asamblea Legislativa se pueda apoyar lo que es la reforma que nosotros hemos presentado. Igual nosotros estamos hablando con la universidad para que podamos realizar lo que es un seminario. Esto es muy amplio. El tema no podemos en un día hablar sobre muchísimas cosas. ¿Y qué necesitamos? Empoderar a los jóvenes para que no solo sea yo hablando del tema, sino que sean muchos jóvenes más. Tenemos expertos en el tema en El Salvador. Tenemos al doctor Elquicia, al licenciado Ramírez, en los cuales cuando ellos hablan nos motivan a ir a estudiar más sobre el tema. Y termino con decirles que el principal desafío es comprender que luchar en contra del racismo y la discriminación racial en Latinoamérica y el Caribe no es una labor. Solo y únicamente de aquellos que tenemos oscuro el color de la piel, sino toda persona que sueñe y crea en que se puede vivir en una región con respeto, dignidad, igualdad y con una verdadera inclusión social para todos y todas. Quiero decirles que estoy orgullosa de ser afrodescendiente. Ustedes lo pueden ver y pueden decir, pero es que ella no parece que sea afrodescendiente porque no tiene el pelo o mi color, tal vez no sea. Pero mis raíces, mi abuela, mis antepasados son afrodescendientes y por eso me identifico así. Y que este día ustedes vayan a investigar cuáles realmente son sus raíces. Muchas gracias. A cargo de la jefa de gabinete de la Secretaría General de Basica, Olga Sarriano. fascinante es que está la palabra que utilizaría para resumir todo lo que hemos escuchado como decía Marguerite, creo que necesitamos una jornada muchísimo más intensa para escuchar todas las investigaciones, cada uno de los datos, de la información que nos ha compartido yo no sé ustedes, pero a mí me ha parecido interesantísimo, me da ganas de conocer más hay algunos datos que escuché que igual me dan vergüenza, no entiendo cómo nuestros países aún en fechas tan recientes tenían ciertas prácticas y las seguimos teniendo por eso es tan importante que hagamos estos espacios, que hablemos de los temas lo que no se nombra no existe, dicen, y por eso es tan importante visibilizarlo y reconocer que aún quizá no estemos conscientes que tenemos por cultura, por la educación y por mil razones más, algunas prácticas que nos vuelven racistas, que no nos permiten una convivencia pacífica con los demás, que no nos permiten construir una identidad no solo nacional, sino que aquí estamos interesados en botar esos muros que constituyen las fronteras y que nos constituyen como una región, y en el caso de Centroamérica, que también incluyen esos países miembros a República Dominicana, eso de las fronteras, pues también queda bastante desdibujado. Ha sido muy particular, muy enriquecedor escucharnos esta mañana a cada uno de ustedes y entonces, seguro nos quedamos con muchas dudas, con muchas inquietudes, también muy esperanzador escuchar, pues ese ímpetu y esa fuerza, esas ganas que le están poniendo los jóvenes para hacer cosas, para involucrarse en estos temas, que decir, del informe del Banco Mundial que nos dio ese escenario, pues más latinoamericano, sí, aterrizando en algunos espacios regionales, pero dándonos la imagen más amplia del tema que estamos hablando. Y en las redes sociales siempre nos cuestionen y nos dicen, pero ustedes por qué hablan de pueblos originarios, de población indígena, afrodescendiente, por qué insisten en separarnos, nos dicen cada vez que publicamos cuestiones específicas. Y la verdad es que se trata de la identidad de los pueblos, como decías, cómo se define la gente, cómo quiere que la traten, cómo quiere que la reconozca. Y no podemos, desde la institucionalidad pública, voltear a ver hacia otro lado y hacer como si eso no existe. Necesitamos mejores diagnósticos, se decía acá, si queremos seguir trabajando en la construcción de políticas públicas que lleguen a los territorios y que beneficien directamente a la gente, esas políticas tienen que tener pertinencia. Y es por eso que también debemos conocer todo esto. Pero al compartirles esto, para quienes nos han dicho por qué quieren dividirnos, también les comento que se trata de construir en conjunto. En realidad, aunque es verdad, este semestre tuvimos el gusto de poder avanzar en la construcción de ese plan de desarrollo para la población afrodescendiente que mandaron los presidentes hace algún tiempo, hemos estado discutiendo con otras instancias como la OEA cuáles son esos instrumentos más amplios que nos permiten trabajar y avanzar en derechos. Lo cierto es que el trabajo que está haciendo la institucionalidad del SICA, que para que ustedes tengan una idea más clara, el SICA trabaja en lo regional, pero somos una instancia intergubernamental. Trabajamos con cada uno de los gobiernos de los ocho países miembros. Entonces, todo el accionar regional se tiene que articular con lo nacional y se aterriza en lo local. Eso significa que cada uno de los esfuerzos están buscando tener la pertinencia de identidad, sobre todo de poblaciones históricamente excluidas y vulnerables, pero estamos avanzando hacia programas, políticas, estrategias y planes que están buscando no dejar a nadie atrás y que están enfocándose en los territorios. En el caso del SICA, principalmente en áreas transpronterizas, que es quizá donde se tiene mayor razón de ser. Pero bueno, decirles que vamos a seguir trabajando en estos temas, que tenemos una oportunidad para compartir todavía con quienes nos acompañaron. Agradecer particularmente a nuestros hermanos de Belice que hicieron ese viaje para estar acá. Flavia, tú que viniste desde Argentina también. A los locales que estuvimos conspirando positivamente para hacer posible este esfuerzo, Margaret, por todo este impulso. Y esperamos que este no es el único esfuerzo que vamos a hacer. Hemos estado conversando de esos puentes entre la academia y cómo queremos ir hablando también más de integración desde los espacios académicos, construyendo más y pues dando más insumos no solo técnicos y políticos, sino también históricos y académicos que nos permitan, incluso filosóficos, que nos permitan construir mejor esta Centroamérica que es de todos. Muchas gracias, gracias a todos los que nos acompañaron y pues bueno, que tengan muy buen día y sigamos construyendo esa región de oportunidades. Gracias. 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 Gracias.